marco de Sendai. Es decir, reflexionar sobre el marco teórico que hemos venido construyendo y a raíz de eso poder pues cuestionar y determinar cuáles son los principales valores y cuáles las limitaciones que encontramos en marco de Sendai. Entonces, como siempre voy a cerrar mi video unos minutos. Y bueno, el día de hoy nos toca analizar este marco de Sendai y como les he dicho lo tenemos que hacer a partir del marco teórico que hemos venido construyendo específicamente desde una visión mexicana y desde una visión muy específica de la escuela de pensamiento que nosotros venimos construyendo. Entonces, en primer lugar En primer lugar, hemos dicho que la gestión de riesgos de desastre se puede lograr como este proceso para reducir daños y pérdidas de manera particular a partir de políticas y de políticas públicas. Entonces, estas ideas de las políticas públicas la podemos ver en esta imagen que hemos visto ya durante este curso que nos muestra cómo es la tendencia de los daños y pérdidas en México específicamente del año 2000 al año 2013, en miles, en millones de dólares, perdón. Vemos que la línea negra representa la tendencia, la línea café representa un futuro que podría ser catastrófico, un futuro muy negativo, y la línea verde pues es el futuro utópico, es decir, pensar que de repente por arte de magia los riesgos, los daños y las pérdidas asociadas a desastres van a reducirse. Lo que sí podemos, y ayer estaba escuchando al doctor Tomás Miklas sobre estos temas de perspectiva, lo que sí podemos hacer es construir un futuro deseado y un futuro posible donde haya menos daño y menos pérdida. Y aquí vemos que estas flechas de color verde pues representan las acciones de una política pública. Es decir, para poder cambiar este futuro de daño y pérdida, tenemos que construir una política que es un conjunto de acciones coherentes entre ellas que empujan la realidad hacia una reducción de daño y pérdida. Entonces, recordamos que no hay acciones aisladas, que difícilmente vamos a lograr resultados con ocurrencias y con acciones aisladas. Que el futuro deseado y posible requiere de una política pública. Y una política pública es un conjunto de acciones, todas ellas coherentes entre sí. También hemos dicho que hay una caja de herramientas. Nuestra caja de herramientas es lo que llamamos las fases de intervención de la gestión de riesgos de desastre. En un primer lugar es conocer el riesgo a través de los peligros, entendido como estas capacidades destructivas que se pueden conocer, que se pueden identificar, se pueden representar a partir del área de afectación, de la intensidad con la que se manifiesta la capacidad destructiva y de la frecuencia. Es decir, cada cuánto tiempo se repite esta capacidad destructiva. Nuestro pivote de análisis habitualmente es el peligro. En segundo lugar, tenemos que conocer los bienes que están expuestos ante esta capacidad destructiva. Todos los bienes que se encuentran dentro de este polígono de afectación o de los polígonos de afectación donde se manifiesta la intensidad de la capacidad destructiva. La exposición es un conjunto de bienes, es un inventario de bienes que tienen un valor para nosotros. Y este valor puede variar. El valor puede ser un valor económico, un valor estratégico o un valor afectivo. Pero de cualquier manera, un bien expuesto es algo que está expuesto a la capacidad destructiva y que tiene un valor para nosotros o para las personas que se encuentran en riesgo de desastre. El tercer componente, y este va a ser muy importante que lo repasemos el día de hoy, son las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son características de los bienes expuestos. Las vulnerabilidades son falta de capacidad para resistir, para recuperarse. Falta de capacidad para escuchar, para moverse. Las vulnerabilidades pueden estar representadas de muchas maneras y las podemos dividir en la vulnerabilidad de las personas, que son características de las personas, condiciones de las personas que las hacen susceptibles al daño y a la pérdida. Que reducen su capacidad para evitar el daño o para levantarse una vez que ocurre algún daño. Entonces, la vulnerabilidad puede estar en las personas, pero también en las cosas. Un edificio mal construido, un edificio mal diseñado, un edificio mal utilizado, se vuelve vulnerable, se vuelve susceptible al daño. Y finalmente, algo que es muy importante y no podemos perder de vista, es que el riesgo tiene causas. Hay problemas en torno al riesgo y sobre todo el peligro socionatural, pues tiene causas humanas, a lo mejor en una degradación del medio ambiente, una reducción de nuestro capital ambiental, la exposición. Detrás del riesgo hay un beneficio, nos exponemos a los peligros porque obtenemos beneficios. Entonces, detrás de la exposición hay un beneficio, esa es una causa que puede explicar la exposición. Y en cuanto a la vulnerabilidad, la vulnerabilidad tiene que ver con desigualdades, modelos económicos que colocan a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad ante la pobreza, ante la desigualdad, ante la marginación, ante la exclusión de las oportunidades de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de riesgo, tenemos que entender que hay un peligro, una exposición y una vulnerabilidad. Pero detrás de ello hay una serie de causas. Y esas causas pueden ayudarnos a comprender, pero también nos pueden dar elementos para saber por dónde tenemos que actuar. Dentro de las fases de la gestión de riesgos, esto de Alan Label y la imagen, pues, elaborada por Enrique Guevara, el actual director general de Sanapred, mi querido amigo, y transformada a partir de algunas ideas mías, podemos ver que la gestión prospectiva consiste en evitar que ocurran nuevos riesgos en el futuro. Primero, evitar que exista peligro, exposición o vulnerabilidad, atacar las causas, las causas que provocan peligro, exposición o vulnerabilidad, reducirlas y puede ser a través de la planeación del desarrollo, del ordenamiento del territorio, reglamentos de construcción, políticas de vivienda ambientales, de género o sociales, que reduzcan la posibilidad de que aparezcan peligros socionaturales, bienes expuestos, o que esos bienes sean vulnerables ante la capacidad destructiva. Otra fase muy importante ocurre cuando ya existe riesgo. Y el riesgo puede estar latente. Y una fase consiste en reducir el riesgo ya existente. En el pasado, el desarrollo no se ha hecho considerando la posibilidad de generar daño y pérdida, por lo tanto, hoy en día ya tenemos riesgos existentes. ¿Qué podemos hacer con esos riesgos existentes? Hay una caja de herramientas amplia. Podemos reubicar familias o reubicar bienes. Podemos mitigar, es decir, hacer más resistentes a nuestros bienes menos vulnerables, alejarlos, adaptarlos. Podemos también prepararnos, prepararnos para cuando venga un impacto, estar listos para poder actuar, prevenir el daño, reducir el daño al máximo y recuperarnos muy pronto. Podemos establecer sistemas de alerta temprana que tienen cuatro elementos. Conocer el riesgo, es el primer elemento. El segundo es monitorear el riesgo, el peligro o la amenaza. El tercero consiste en comunicar la amenaza, saber que se está aproximando una amenaza para poder reaccionar. Y el cuarto componente de un sistema de alerta temprana son los protocolos de respuesta, la preparación comunitaria y del gobierno para que puedan responder ambos, que responda por un lado la gente y que responda por otro lado el gobierno. Y finalmente, existe otro elemento que es la transferencia de riesgos. Transferir riesgos son seguros. Transferir riesgos consiste en comprar un seguro, un bono catastrófico, para que, en caso de que ocurra algún daño, pues el costo económico lo podamos recuperar. Entonces, eso es lo que denominamos la gestión correctiva. Existe otra gestión que es la gestión reactiva, cuando el riesgo se está materializando en daño y pérdida. Aquí, todavía podemos reducir daños y pérdidas. Podemos tener una respuesta rápida con una atención de emergencias que salve vidas, que reduzca daños, un auxilio que evite la concatenación, por ejemplo, de un daño en el sistema de salud, que genere posteriormente una epidemia o una enfermedad. Gestión de crisis también es un elemento muy importante, que consiste en gestionar las relaciones también. Cuando hay daños y pérdidas, puede haberse afectada la relación del gobierno con el ciudadano, puede haberse afectada la relación entre empresa y empleado o empresa y cliente, y puede haberse dañadas las relaciones familiares. Lo estamos viendo ahorita con el COVID-19, como la violencia intrafamiliar se reporta ha venido creciendo. Entonces, gestionar la crisis también es un tema muy importante. Y, por supuesto, la continuidad de las operaciones, la continuidad del gobierno, la continuidad del negocio, y, por supuesto, la continuidad del desarrollo, son elementos importantes que debemos implementar en la gestión reactiva. Cuando hay que reaccionar, cuando el riesgo ya se está materializando en daño y pérdida. Finalmente, hay una gestión prospectiva, correctiva, restaurativa, que consiste en recuperarnos, y recuperarnos lo más pronto posible nuestros sistemas vitales, nuestros medios de vida, y generar una reconstrucción resiliente. La reconstrucción resiliente, también entendida como esta reconstrucción que reduce vulnerabilidades, esta reconstrucción que reduce exposición, y esta reconstrucción que incrementa oportunidades de desarrollo, para que, cuando se vuelva a manifestar un peligro similar, no suframos los mismos daños y las mismas pérdidas. Finalmente, entre comprender el riesgo y los problemas del riesgo, porque ya hemos dicho que alrededor del riesgo hay una serie de problemas que están ocultos en sus causas, para poder diseñar, implementar, planear una política de gestión de riesgos, y transformarla en acción, necesitamos entender que no lo hacemos solos, que se requieren actores, que esos actores pueden ser personas en riesgo, pueden ser empresas, pueden ser funcionarios, órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, y que entre todos podemos actuar para reducir el daño y pérdida, pero para eso tenemos que aprender a comunicarnos. ¿Y qué hay que comunicar aquí? Particularmente el riesgo, peligro, exposición, vulnerabilidad, sus causas, y a partir de ello construir sentidos comunes, favorables a la gestión del riesgo de desastre. Es decir, no se trata de que pensemos igual, no se trata de que tengamos la misma fe, o las mismas creencias. Tampoco se trata de que todos seamos científicos, geofísicos, ingenieros. Se trata de construir sentidos comunes. El sentido hierve, decía uno de nuestros autores estudiados. El sentido es múltiple. Hay doble sentido, hay triple sentido. No importa cuántos sentidos haya, mientras logremos construir un sentido respetuoso, un sentido honesto, y un sentido favorable a la prevención. No tenemos que ser, repito, todos científicos, ni tenemos que pensar exactamente igual, para poder comunicarnos amenazas, y para poder comunicarnos oportunidades de reducción de riesgo, de daño y de pérdida. Esto es en gran medida nuestra caja de herramientas. Esta es la caja que nosotros traemos, así como la trae el carpintero, con su serrucho, su martillo. Nosotros usamos esta caja de herramientas para gestionar riesgo. Ahora, hemos dicho también, a lo largo de este curso, que cuando hay un problema público, en este caso, un riesgo de desastre, o un desastre en proceso, se requiere construir políticas públicas, y que las políticas públicas son esta respuesta ante un problema público. Hemos dicho que tenemos que comprender las causas, la exposición, la vulnerabilidad, el peligro, y por qué están expuestos los bienes, por qué son vulnerables, y por qué está generándose peligro socionatural, o en su caso, un peligro 100% antrópico, o por qué existe por ahí un peligro totalmente natural, como los de la dinámica interna del planeta, como pueden ser los sismos, los volcanes, los tsunamis. Tenemos que comprender estos elementos. Y para ello, necesitamos evidencias y argumentos. Información del riesgo, peligro, exposición, vulnerabilidad, explorar los atlas de riesgos, evaluar desastres anteriores. Hemos visto cómo a veces, de la historia, de la memoria escrita, o de la memoria oral, podemos encontrar datos muy importantes, de desastres anteriores. Revisar estudios, de diferentes disciplinas de la ciencia, porque este es un tema complejo, que implica, comprender temas, desde las ciencias naturales, hasta las ciencias sociales, pasando por las ingenierías, y pasando por todas las ciencias pragmáticas, del desarrollo, de la tecnología. Por lo tanto, es un tema que no lo hacemos solo, se requiere un equipo. Y por otro lado, finalmente, pues tenemos que apegarnos lo más que se pueda a la ciencia. Y yo no quiero decir con esto que no debamos ser flexibles ante las creencias de cada persona, incluso ante las ideologías. Tenemos que comprenderlas, pero tenemos que comprenderlas desde modelos científicos, etnológicos, modelos antropológicos, ciencias sociales, mezcladas con ciencias naturales, para poder construir los sentidos favorables a la prevención. Una vez que tenemos la lista de causas, debemos recordar un poco el principio de Pareto, que nos dice que el 80% del riesgo radica en el 20% de las causas. Tenemos que reconocer que los recursos siempre van a estar limitados, por lo tanto, tenemos que priorizar, elegir aquellas causas que tenemos que atender, de manera prioritaria para reducir el riesgo. No siempre vamos a poder actuar de manera simultánea en todos los rubros, pero sí podemos elegir aquellos que más beneficio van a causar en la reducción de daños y pérdidas. Para cada una de las opciones, de las causas, perdón, tenemos que elegir opciones. Y este es un proceso creativo, es un proceso de talento, un proceso donde tenemos que poner todas las opciones que tenemos, aunque suenen locas, aunque suenen poco factibles, tenemos que anotarlas todas, de modo tal que estén ahí, y las podemos analizar, y las podemos ponderar cada una de ellas. Pero no dejen de anotar todas sus posibilidades, porque lo que hoy no se puede, lo que hoy tal vez no sea algo que podamos hacer, en el futuro, ¿quién sabe? El futuro nos puede traer grandes sorpresas, y de repente cosas que hoy no se pueden, mañana tal vez sí se van a poder, por lo tanto, nunca dejen el saco roto, nunca tiren a la basura una idea, una posibilidad, más bien manténganlas ahí, y estén atentos, porque algún día tal vez sí se pueda utilizar esa opción. Y tenemos que filtrar todas estas opciones. Tenemos que pasarlas por un filtro, y este filtro se llama análisis de factibilidad. Es decir, tenemos que preguntarnos, ¿esta opción es técnicamente posible? ¿Económicamente podemos hacer esa acción? Políticamente, hay condiciones para que los actores políticos apoyen mi propuesta, socialmente, las estructuras, las relaciones que se están dando actualmente, lo favorecen, culturalmente, las creencias, la cultura, los hábitos, las percepciones, las construcciones sociales, es decir, estas ideas comunitarias, ¿lo permiten? ¿Puedo construir un discurso favorable a la prevención con las condiciones culturales de este lugar? ¿Legalmente, nuestras normas están adaptadas a esto? ¿No infrinjo alguna ley? ¿O tendríamos que cambiar las leyes para que estas acciones pudieran funcionar? ¿Ambientalmente, causo deterioro al capital ambiental con mi decisión? Y finalmente viene el enfoque administrativo. ¿Quién va a hacer esto? ¿Hay una oficina que pueda hacerlo? ¿Hay servidores públicos? ¿Hay un equipo que pueda hacer este trabajo, que tenga las capacidades para actuar? Entonces, esas preguntas nos las tenemos que hacer. Y entonces, de aquí nos surge, cuando nosotros anotamos todas las opciones, tenemos nuestro árbol de manzanas. Dijimos que un árbol de manzanas tiene muchas manzanas, algunas están maduras y se pueden cortar, y otras hay que esperar a que maduren, otras hay que ayudarlas a madurar. Entonces, todas nuestras opciones se llaman árbol de manzanas. Si tú vas a brindarle servicios por un programa interno de protección civil a una empresa, anota todas tus opciones y velas explorando y velas empujando. Pero hoy elige las manzanas maduras. Hoy tienes que escoger las manzanas que tengan mejores posibilidades para la acción. Y eso no quiere decir que tires a la basura tu árbol de manzanas. Para ese cliente, tú seguramente tienes opciones que tal vez hoy no están maduras pero tal vez mañana lo estén. Para esa comunidad, para ese municipio en el que tú trabajas, para el gobierno federal, seguramente tendrás un árbol de manzanas. Deberás tenerlo. Y estar revisando tus manzanas cada 15 días, pero al mismo tiempo elegir las que ya estén maduras. Esas que ya estén maduras, esas que sí se pueden realizar, las mandamos a nuestra política. Y nuestra política es un conjunto de acciones que pueden ser prospectivas, correctivas, reactivas, de comunicación. Un conjunto de acciones que reduzcan los problemas que no dejan que maduren las manzanas, nuestras opciones. Es decir, una colección de acciones coherentes entre ellas que buscan reducir las causas que provocan el riesgo o que están afectando en una situación de desastre. Entonces, ¿qué es una política pública de gestión de riesgos de desastre? Una política pública es un conjunto, una colección de acciones que son coherentes entre ellas, que son factibles, que buscan reducir las causas que provocan el riesgo de desastre. no son ocurrencias, no es lo primero que me vino a la cabeza, es un conjunto de acciones. Y lo que hoy vamos a hacer es revisar esta política mundial del marco de Sendai. Les dije que he estado tomando un curso de ciudades resilientes y ahorita vamos a platicar un poco sobre esa palabrita resiliente. Yo no soy fanático ni creyente de la resiliencia, lo digo desde ahorita. sin embargo me interesa estudiarlo porque son parte de los procesos que hoy en día pudieran estar abonando a que maduren algunas de las manzanas o por el contrario podrían estar frenando la madurez de algunas de las manzanas. Por eso el día de hoy quiero compartirles parte de las clases que he estado tomando para que podamos en conjunto analizar cuál es el problema público y cómo lo están definiendo a nivel mundial en el marco de Sendai cuáles son las causas que ellos creen que provoca el riesgo y los daños y las pérdidas y cuáles son las acciones que están impulsando y bueno veremos brevemente el tema de la evaluación cómo se puede evaluar si esta política está o no funcionando. Entonces tenemos un marco teórico que nos permite evaluar cualquier política ya sea mundial a nivel de un país de una ciudad de un municipio de un estado o de una empresa o de tu familia por eso yo no me adelanté a mostrar las diferentes opciones de planes y programas sino que primero quise junto con ustedes ir construyendo un marco teórico unos esquemas unas ideas que nos permitan bajo este espejo poder evaluar las diferentes opciones de planes y programas porque ustedes van a tener que hacer planes y programas planearlos pero para eso primero tienen que tener un marco teórico muy sólido. Entonces vamos a ver un poco marco de Sendai está un poco sesgado hacia la gestión de riesgo en las ciudades porque es parte del curso de gestión de riesgos en ciudades le llaman ciudades resilientes y ahorita vamos a ver qué opino yo de este tema de resiliencia pero sobre todo qué abona estas campañas qué abonan estas campañas en términos del riesgo de desastre a veces puede haber modas y esas modas pues pueden ser útiles pero nuestro marco teórico es siempre mucho más sólido que estas modas también vamos a ver comunidades en conflicto es decir la comunidad de gestión de riesgos frente a la comunidad de cambio climático o la comunidad de temas relacionados al desarrollo y vemos cómo de repente se generan galimatías y cómo de repente otras disciplinas tratan de transversalizarse pero no tratan de transversalizarse sino más bien a veces imponerse y cómo puede haber cosas ahí muy interesantes que tenemos que tener claro entonces bueno para estas personas particularmente desde el área de ciudades resilientes hablan de conceptos de reducción de riesgo de desastres e introducción a las tendencias actuales del riesgo urbano entonces lo primero que dicen es que el riesgo de desastre y la resiliencia tratan como de poner su primer planteamiento ante dos cosas una que para mí es la importante y otra que para mí es una moda y entonces ellos dicen el desastre el desastre se produce cuando un peligro un acontecimiento natural como un terremoto o una inundación fíjense que aquí hablan de natural no hablan de socionatural ni de antrópico entonces un desastre se produce cuando un peligro un acontecimiento natural como un terremoto o una inundación perturba la supervivencia de una comunidad al socavar su capacidad para llevar a cabo su vida cotidiana y para hacer frente a una situación sin apoyo externo no hablan de daños y pérdidas no hablan de daños y pérdidas que ocurren de manera simultánea por un fenómeno y que son derivadas del peligro de la exclusión y de la vulnerabilidad inventan otra definición que habla de sobrevivir de socavar la capacidad para la vida cotidiana y para enfrentar y luego dice un peligro se convierte en desastre cuando las personas son vulnerables y carecen de capacidad de recuperación para hacer frente al peligro en esto por supuesto estamos de acuerdo los peligros nosotros hemos dicho que son naturales los naturales son muy pocos los naturales son 100% de la naturaleza y solamente están los volcanes los sismos o los tsunamis porque todos los demás incluyendo las lluvias los huracanes las inundaciones están intervenidos por el ser humano por lo tanto son socio naturales y hay otros peligros peligros que son 100% humanos como los peligros asociados a las reacciones químicas o a las reacciones nucleares estos peligros pues son los que denominamos 100% humanos y aquí ellos agregan esta idea de pandemias yo creo que tratando de estar a la moda entonces nos dicen vamos a revisar estos conceptos y dicen que el peligro natural son el resultado del funcionamiento normal de la tierra totalmente cierto volcanes terremotos tsunamis huracanes huracanes habría que pensarlo porque ya hemos visto que cambio climático hemos modificado el sistema ambiental por lo tanto no necesariamente sequías las sequías si bien es cierto que hemos modificado el clima también la sequía tiene mucho que ver con la vulnerabilidad del ser humano y con las acciones que el ser humano ha realizado y finalmente inundaciones hoy en día no puedo hablar de que haya inundaciones 100% naturales cuando no es porque deforestamos es porque construimos pavimentos y drenajes o porque modificamos el uso del suelo como quiera que sea las inundaciones son socio naturales no peligros naturales por lo tanto no estoy de acuerdo con lo que dice la ONU al menos en este curso y al menos en esta diapositiva los peligros inducidos por el hombre pues son eventos que ya sea intencional o por accidente causan contribuyen a graves amenazas para la salud y el bienestar del público los peligros inducidos por el hombre incluyen aquellos industriales tecnológicos contaminación o desechos peligrosos por ejemplo Chernobyl con la explosión de la planta nuclear o Bhopal que ya platicamos un poco de Bhopal donde hubo metil y soceanato en la India que se liberó y mató a muchísimas personas peligros biológicos por ejemplo el ántrax la gripe aviar y aspectos de conflicto de guerra y de terrorismo y luego hablan pues de las pandemias donde según la Organización Mundial de la Salud es una propagación mundial de una nueva enfermedad lo estamos viviendo ahorita el síndrome de estrés postraumático y el síndrome de inmunodiferencia adquirida este COVID-19 este todos estos elementos pues los plantean aquí como medio amontonados creo que les faltaron hay algunas comas una pandemia puede encontrar su raíz en infecciones humanas adquiridas a través de contacto directo con animales el contacto indirecto con ambientes contaminados la transmisión sostenida de estos virus entre el grupo de humanos y agrupaciones con potencial de transmisión de humano a humano lo estamos viendo actualmente no necesitamos hacer mucha explicación de esto por otro lado también es importante ver que la reducción de riesgo de desastre es definida el desarrollo y la aplicación de sistemas de política perdón la reducción de riesgo de desastre es el desarrollo y la aplicación sistemática de políticas en eso coincidimos es una política pública estrategias y prácticas para minimizar las vulnerabilidades y los riesgos de desastre en toda la sociedad para evitar prevenir o limitar mitigar y estar preparados lo marca medio revuelto no se ve muy ordenada la definición de evitar nuevos riesgos reducir los existentes responder o recuperarnos de manera resiliente o de manera más resistente ¿no? entonces pues ahí se ve medio revuelta la definición ¿qué es la gestión del riesgo de desastre? la gestión de riesgo de desastre tiene por objetivo evitar disminuir o transferir los efectos los efectos adversos de los peligros aquí señalo la palabra transferir transferir dijimos que es una acción dentro de la gestión correctiva y aquí ellos lo ponen como si fuera una fase y bueno dice transferir los efectos adversos de los peligros mediante actividades y medidas de prevención y mitigación y preparación ¿por qué señalo este tema de transferir? porque vemos que la política mundial está muy sesgada hacia el tema de los seguros la industria del seguro bionegocio en la gestión de riesgo de desastre no está mal lo que está mal es que se le dé tanto peso en una política mundial esa es mi opinión se trata de un proceso sistemático de utilización de directrices administrativas organizaciones y conocimientos y capacidades operacionales para aplicar estrategias políticas y una mejor capacidad de hacer frente a los problemas a fin de reducir los efectos adversos de los peligros y la posibilidad de que se produzca un desastre nuevamente un bla 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 con poca estructura nuevamente lo veo yo aquí y bueno aquí algunas imágenes hay un peligro que es un volcán a ese peligro le ponemos bienes expuestos todo esto pues ya provoca vulnerabilidades y también al final de cuentas pues ya tenemos aquí un peligro natural más exposición igual a un riesgo de desastre y hacia la resiliencia observen otra vez meten la resiliencia forzada la resiliencia nosotros hemos dicho que nada más es esta capacidad de recuperarte mejor que como estabas pero ya meten la resiliencia y aquí lo que vemos es un muro que no es otra cosa más que una acción correctiva dentro de la gestión integral de riesgos de desastre este muro es una acción correctiva que busca establecer barreras entre la amenaza y la población evidentemente frente a un volcán de este tamaño no hay muro que lo contengan pero bueno esto es simbólico pero observen cómo meten la resiliencia otra vez en donde va una fase de la gestión correctiva en este caso entonces vemos aquí algo interesante dice elementos del riesgo de desastre es importante considerar los elementos del riesgo de desastre para comprender que los desastres no son naturales eso ya lo vimos el riesgo de desastre es una función del peligro y por otro lado y el peligro lo plantean como un fenómeno nosotros dijimos que el peligro es una capacidad destructiva que tiene un área que tiene una intensidad y que tiene una frecuencia un ciclón tropical un huracán no es un peligro es un fenómeno natural que tiene varios peligros un ciclón tropical puede destruir por el viento puede destruir por la marea de tormenta o puede destruir por la lluvia que trae consigo pero el ciclón no es el peligro el ciclón es un fenómeno es como el lobo feroz el lobo feroz puede morder puede rasgar y en el cuento el lobo feroz sopla pero el lobo feroz es el fenómeno más el peligro son varios el lobo feroz tiene varias capacidades destructivas lo mismo que un ciclón un terremoto la inundación si es un peligro y un incendio pues también lo puede ser pero bueno confunden aquí nuestros amigos de la ONU peligro con fenómeno la exposición de las personas de eso hemos hablado y los bienes al peligro ya dijimos que están en cuestión peligro una capacidad destructiva y las condiciones de vulnerabilidad de la población o los bienes expuestos estos factores pueden mejorarse dependiendo de la capacidad institucional individual de actuar para reducir el riesgo y aquí nos presentan una función un modelo para poder entender riesgo de desastre y abajo le ponen capacidad de resistencia o de afrontamiento capacidad no es parte en mi opinión de la ecuación la capacidad es parte de la vulnerabilidad una persona a la cual le falta conocimiento no tiene la capacidad de entender por lo tanto es vulnerable una casa que no puede resistir el ciclón tropical o el sismo le falta la capacidad de resistir por lo tanto es vulnerable una comunidad que no tiene dinero para reconstruirse le falta dinero no tiene la capacidad de reconstruirse por lo tanto es vulnerable y entonces aquí nos meten un poquito a la fuerza esta idea de la capacidad y por qué le meten la capacidad pues porque ya vamos a ver que aquí empiezan a sustituir vulnerabilidad por capacidad y y efectivamente reducir la vulnerabilidad implica incrementar las capacidades implica la justicia implica el modelo económico implica la relación entre beneficio y costo y daño y pérdida entonces al final de cuentas agregan capacidad y habría que ver cómo para qué metieron esta palabra de capacidad entonces el riesgo entendiéndolo y el contexto el riesgo y contexto de peligro de exposición y la vulnerabilidad no existe tal cosa como un desastre natural solo los peligros naturales hay unos cuantos peligros naturales porque la mayoría son socionaturales o son humanos luego tomamos decisiones sobre dónde habitamos es decir exponernos y por qué lo hacemos porque buscamos un beneficio hay una relación entre beneficio y riesgo el riesgo es la combinación de peligro exposición y vulnerabilidad no nos habla de sus causas de su historia de los procesos de exclusión de pobreza de por qué la gente está ahí simplemente los pone como si fueran rasgos del territorio la muerte la pérdida y los daños son función del contexto de peligro exposición y vulnerabilidad entonces aquí todavía nos mencionan el tema vulnerabilidad y bueno pues aquí suena muy bien ¿por qué aumentan los desastres? pues porque se incrementa la exposición concentración en lugares peligrosos gente activos activos productivos o activos de cualquier tipo pobre uso de la tierra luego la vulnerabilidad es la susceptibilidad a los impactos de los peligros ya hablan de un mal diseño de edificios pues sí esto es vulnerabilidad física pobreza igualan pobreza a vulnerabilidad hay gente pobre que no necesariamente es vulnerable pero la pobreza sí puede ser una causa que provoque vulnerabilidad falta de educación baja capacidad de adaptación pero no hablan de desigualdad no hablan de un modelo que empobrece a la gente no hablan de que este planeta tiene el 3% de los ricos tienen casi toda la riqueza del planeta y hay muchísima gente que se está muriendo de hambre no hablan de esos temas y es la ONU luego peligros naturales y vuelven a repetir la idea de natural hay peligros naturales huracanes no lo son inundaciones no son naturales son socio naturales deslizamientos de tierra no son naturales los provoca el hombre tsunamis sí son naturales volcanes sí son naturales terremotos sí son naturales todo lo demás o es humano o es socio natural y entonces aquí vemos a una ONU con unas ideas de los años 1990 al diseñar su política y entonces veamos como que papel juega la resiliencia ¿qué es la resiliencia? es la capacidad de resiliencia o sea la resiliencia es la capacidad de resiliencia fíjate me da risa la capacidad de resiliencia es la habilidad o la capacidad de un sistema es decir la capacidad de resiliencia es la capacidad capacidad es capacidad y aquí bueno nuevamente interesantísimo ¿cómo recalcan la idea de capacidad? de un sistema para resistir absorber amortiguar y recuperarse de los efectos del peligro de manera eficiente y oportuna y entonces pues aquí yo me pregunto otra vez ¿por qué no hablan de reducir la vulnerabilidad? ¿por qué se inventaron la palabra resiliencia como parte de esta política en vez de decir vamos a reducir vulnerabilidades? es decir incrementemos la capacidad de las personas o del sistema para resistir para absorber para amortiguar y para recuperarse y aquí vemos nuevamente ¿por qué metieron y por qué insisten tanto en esta idea de capacidad? pues porque la capacidad les es útil para justificar esta idea de resiliencia una ciudad resiliente es aquella que ha desarrollado capacidades para bla 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 todo lo demás ¿no? entonces nuevamente vemos cómo utilizan la palabra capacidad para sustituir vulnerabilidad ¿por qué quieren sustituir vulnerabilidad? pues porque el discurso de la vulnerabilidad se ha construido alrededor de los procesos sociales que generan la vulnerabilidad la pobreza la desigualdad la exclusión la violencia los modelos económicos depredadores ¿por qué la ONU empezó a borrar la palabra vulnerabilidad? de su política de riesgo de desastre y se inventó la resiliencia Jesús Manuel Macías Medrano uno de los grandes profesores en México de gestión de riesgo de desastre les voy a pasar un artículo de las preguntas de Jesús Manuel en torno a resiliencia y cómo resiliencia de manera sistemática está queriendo sustituir vulnerabilidad resiliencia es positivo resiliencia depende de ti resiliencia es algo que te toca hacer a ti resiliencia no tiene que ver con el modelo económico resiliencia no tiene que ver con esa desigualdad prosaica que existe en el mundo donde unos cuantos tienen todo y la mayoría se están muriendo de hambre resiliencia es positivo es lleno de flores resiliencia es bello yo conozco una de las personas que actualmente se vende con el título de resiliencia y abiertamente me lo dijo suena bonito resiliencia es lo que está de moda y a lo mejor es útil digo yo no quiero decir que no sea útil pero lo que me preocupa igual que lo menciona el doctor Macías Medrano es porque sustituir vulnerabilidad y ponerlo en positivo como dicen hacia resiliencia entonces sigamos avanzando en esto entonces el enfoque de las Naciones Unidas sobre la reducción de riesgos de desastre y la resiliencia y esa reducción de riesgos se basa en los peligros pues sí nuestro primer guía es identificar los peligros del área de influencia es nuestro pivote inicial y es impulsada por la vulnerabilidad y hay una orientación espacial si de algún modo se expresan en el territorio los fenómenos y hay evaluaciones sectoriales pues sí nos importa saber si el sector salud el sector economía el sector social y hay una adaptación correctiva falso del todo la gestión prospectiva del riesgo no es correctiva nosotros tenemos cuatro fases para la gestión de riesgos prospectiva que quiere evitar riesgos futuros correctiva corregir los que existen reactiva reactiva reaccionar para evitar que sigan creciendo en el momento que se están materializando y finalmente la restaurativa es mentira lo que aquí dice la ONU la gestión de riesgos de desastre no solo es correctiva tiene cuatro fases más la comunicación más el conocimiento del riesgo la ONU miente por lo menos en este curso resiliencia y aquí vienen las flores enfoque de peligros múltiples mentira la gestión de riesgo sistémica habla de riesgo múltiple el marco de acción de Hyogo y de Sendai hablaban de riesgos y peligros por fenómenos múltiples análisis de sistemas urbanos la gestión prospectiva habla del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano estrategias integradas hablamos de transversalidad en la gestión del riesgo de políticas públicas transversales como conjunto de acciones que tratan de actuar sobre diferentes causas planificación del desarrollo del futuro mentira la gestión integral de riesgo de desastre habla de planificación habla de gestión prospectiva y es basada en la resiliencia por supuesto por supuesto qué tendencia hay aquí por qué ese interés de sustituir vulnerabilidad por resiliencia por qué plantear como algo malo el análisis de la vulnerabilidad el análisis de la desigualdad de la pobreza de la exclusión de la discriminación de la marginación por qué querer deshacernos de ese discurso feo que habla de las cosas que apestan en nuestra sociedad y querer hablar de la resiliencia como lo positivo lo bonito y lleno de flores y mentir además que es lo peor del caso la resiliencia de una ciudad o un país es la capacidad de una ciudad o país de aguantar y recuperarse el impacto de peligros de peligros predecibles para nosotros es reducir daños y pérdidas evitar que ocurran los daños y las pérdidas no resistir y levantarte rápido nada más cuando haces gestión reactiva lo que estás evitando es ese efecto dominó evitar que un daño provoque otro y otro y otro seguimos reduciendo daños y pérdidas no se trata de aguantar y recuperarte se trata de reducir bajo cualquier circunstancia daños y pérdidas y bueno aquí nos dice averigüemos un poquito más vamos a ver qué nos dice cuando hay baja resiliencia aquí hablan del desarrollo más o menos me imagino que es este gráfico de repente hay una caída y del desarrollo y luego te tardas mucho 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 tiempo en recuperarte entonces aquí si entiendo yo la parte de resiliencia resiliencia no es mala pero es parte nada más de la gestión de riesgos de desastre resiliencia es esa capacidad de recuperarte pronto y está en la gestión correctiva y la gestión reactiva y restaurativa ahí es donde está la verdadera resiliencia y aquí estoy totalmente de acuerdo con esta imagen resiliencia es cuando tienes el impacto recuperarte lo más pronto posible esto es resiliencia hay un impacto que es menos profundo me regreso aquí el impacto es un escalón bajo y tardas mucho tiempo resiliencia efectivamente es útil la resiliencia es útil como esto la resiliencia que no trata de sustituir vulnerabilidad ni el discurso ni los análisis ni las verdaderas causas de fondo que provocan exposición y vulnerabilidad resiliencia es rebotemos rápido es decir que el periodo el impacto sea menos profundo y que la recuperación sea más rápida a corto plazo esto sí me parece muy interesante y este es el verdadero valor que yo le doy a la resiliencia cuál es la diferencia entre reducción de riesgo y resiliencia pues nuevamente nos ponen a esto resiliencia es un pedazo de la gestión de riesgos para mí estrategia de reducción de riesgos nos plantean dos cosas las estrategias de reducción de riesgos son un conjunto de actividades preventivas que implican la evaluación de los peligros la exposición la vulnerabilidad las pérdidas y los efectos para elaborar un perfil de riesgos no estamos buscando un perfil de riesgos estamos buscando reducir el riesgo y las medidas de mitigación y adaptación necesarias no estamos buscando mitigación estamos evitando generar nuevos riesgos reducir los existentes reaccionar rápidamente para que cuando se está materializando el daño y pérdida no crezca y posteriormente por supuesto hacer una gestión restaurativa no habla de las cuatro fases y reduce y aquí te aparece la super resiliencia las estrategias de resiliencia incorporan estrategias de reducción de riesgos de desastre y luego luego entra aquí adaptación al cambio climático wow que interesante no será que la comunidad de cambio climático no ha podido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ese era el papel de los ambientalistas pero como no han podido y van perdiendo espacios todo el tiempo pues les fue más fácil en mi opinión darse por vencidos y decir bueno pues entonces como no podemos reducir gases de efecto invernadero reducir emisiones que ese es su verdadero papel pues vayámonos a adaptar cambio climático y para adaptar cambio climático tenemos que empujar a la comunidad de gestión de riesgos fuera de su espacio y pues la manera más fácil de hacerlo es construyamos una nueva palabra construyamos un nuevo concepto que sea entre gestión de riesgos y nosotros entonces aquí lo que yo veo es que resiliencia de algún modo fue empujada desde la comunidad de medio ambiente ante su incapacidad de hacer el trabajo que verdaderamente les toca y entonces dicen hagamos la adaptación al cambio cambio climático para establecer las capacidades necesarias de gobernanza nosotros hablamos de gobernanza planificación y financiamiento nosotros hablamos de planificación de cómo construir políticas públicas de gestión de riesgos de desastre y de cómo incluso financiarlas además la infraestructura necesaria permite a las ciudades absorber y recuperar rápidamente el impacto de cualquier peligro plausible entonces vemos cómo la comunidad medioambiental sin conocer de riesgo porque ya vimos que en sus conceptos están cortos porque ya vimos que no aprecian completamente la gestión integral del riesgo de desastre no la vislumbran pero si quieren impulsar o meter su cuchara en el tema de adaptación al cambio climático particularmente en el tema de riesgos entonces hablan de ciudades enfoque urbano con responsabilidades compartidas en todos los niveles de gobierno mediano y largo plazo nosotros los gestores de riesgo nunca hemos hablado del corto plazo nada más hablamos de largo plazo cuando hablamos de gestión prospectiva y de mediano plazo cuando hablamos de correctiva y de corto plazo cuando hablamos de gestión reactiva y incremental esto también es importante yo hace rato les decía el árbol de manzanas hay que mantenerlo ahí es incremental porque haces lo que se puede con lo que se tiene entonces cuando tú estás construyendo una política pública tus primeras manzanas tienen que ser las factibles las que se pueden hacer con lo que se tienen pero eso no significa que todo el tiempo lo vas a hacer así es decir haz lo que se pueda hay lo que quieras muchachos no va a haber certificación hagan lo que puedan ¿qué más da? ¿qué quiero decir yo con esto? que estos discursos de algún modo tratan de empujar una idea de resiliencia pero también una idea sin compromiso o con poco compromiso haz lo que puedes con lo que tienes esto es bueno en un principio pero no te está hablando de transformemos a nuestra sociedad a una sociedad más justa transformemos esta sociedad a procesos que reduzcan daño y pérdida de manera sistemática a través de una actuación en la cual se distribuyan beneficios y riesgos de manera equitativa como lo diría Ulrich Beck entonces vemos una posición cómoda una posición que no empuja una resiliencia positiva que va a hacer lo que pueda con lo que tenga y qué tan resiliente es tu ciudad bueno pues aquí ya empiezan con algunas cosas en esta unidad pues hemos visto significados bueno esto es parte del curso entonces vamos a ver otro aspecto hechos marco conceptual y factores las pérdidas por desastre se deben a terremotos tormentas inundaciones terremoto más tsunami aquí no sé para qué lo separan temperaturas extremas sequías de 1998 al 2017 los desastres relacionados con el clima y la geofísica mataron a 1.3 millones de personas y dejaron a otras 4.400 millones de personas heridas sin hogar desplazadas o necesitadas de asistencia evidentemente el riesgo de desastre es un tema importante y cada vez lo va a ser más si bien la mayoría de las muertes se debieron a acontecimientos geofísicos como deslizamientos o sismos o tsunamis el 91% de los desastres fueron causados por inundaciones es cierto casi todos los desastres ocurren por fenómenos hidrometeorológicos pero la mayoría de las muertes ocurren por fenómenos geológicos entonces ellos hablan aquí tratando nuevamente de impulsar y decir está padre o sea el tema de lo sísmico es importante pero mira qué crees otra vez te regresan al foco de lo que le importa a los cambioclimatólogos que no han podido reducir emisiones de gases de efecto invernadero y pues ya dijeron que lo mejor es meterse a la adaptación y para eso ellos pueden dar mejores ideas en algunos casos algunas pueden ser útiles pero la verdad las cosas es que hay un marco teórico conceptual de la gestión de riesgos que no ha necesitado esto y nuevamente bueno enfocan las cosas hacia inundaciones tormentas sequías solas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos nos muestran mapas con los países en términos de pérdidas absolutas y ahí aparece México ya vieron entre los 10 países que más pérdidas económicas han tenido pues ahí está México junto con Puerto Rico Estados Unidos Francia Alemania Italia la India Tailandia Japón y China somos de los que más dinero perdemos en desastres los países que más pierden de su proyecto interno bruto pues ahí ya no aparece México porque pues nunca bueno hasta donde a mí me tocó analizar nunca habíamos excedido más allá del 1% del producto interno bruto del país hoy vemos que bueno el COVID nos está impactando en una proporción más grande y vamos a tener una reducción entre el 9 y el 15% del producto interno bruto hay diferentes análisis pero antes de COVID pues Honduras El Salvador Nicaragua son países que perdían más en proporción de la riqueza que generan cada año y por otro lado bueno aquí algo bien interesante este 144 millones pérdidas globales aseguradas por eventos de desastre en 2017 ¿qué significa aseguradas? que tenían un seguro entonces yo repito ¿por qué tanto impulso al tema de la transferencia de riesgos? pues porque algunos de los financieros de las financiaciones que se han dado a muchas de estas estrategias pues tienen que ver con y Swiss Re Munich Re y todas estas instituciones no está mal impulsar el tema del seguro repito no está mal pero realmente la transferencia de riesgos tendría tanto peso como se le está dando estos nuevos marcos yo yo lo dudaría y no con eso quiero decir que no sea importante si lo es pero hay que preguntarnos en los cursos de la ONU pérdidas mundiales 193 billones mundiales por 337 billones ¿no? protección global 193 billones es decir este hay una brecha de protección un negocio jugoso hay que proteger 193 billones de dólares en seguros las vulnerabilidades no resueltas la creciente exposición y la proliferación de fenómenos de peligros mutables siguen provocando pérdidas catastróficas de vida perturbando los medios de subsistencia y alimentación nuevos desplazamientos solo en 2018 17.2 millones de personas más fueron desplazadas internamente como resultado de desastres y peligros naturales relacionados con el clima esto es el Global Assessment Report 2019 de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres en 2017 el total de pérdidas económicas mundiales causadas por los peligros naturales naturales nuevamente hablan de eso y los desastres inducidos por el hombre fue de 337 mil millones de dólares la brecha de protección se estima en 193 mil millones de dólares es decir hay un negocio para venta de seguros de 193 mil millones de dólares las repercusiones de los desastres en la pobreza son más devastadoras de lo que se creía un 60% más altas lo que provoca pérdidas de consumo anuales de 520 mil millones de dólares ¿qué quiere decir eso? que los pobres dejan de consumir el discurso es como afecta a los pobres Electra ya no va a vender o estas empresas que atienden a los pobres es decir hay pérdidas de consumo y empuja a 26 millones de personas a la pobreza cada año aumento de la resiliencia bueno esto es un documento que se llamaba Inquebrantable que empujaron también desde el Banco Mundial entonces ¿qué quiero yo decir? escuchemos los discursos el problema no son los pobres como como personas con derechos humanos y con dignidad el problema son los pobres porque se pierde consumo el problema no es reducir sus vulnerabilidades el problema es comprarles un seguro entonces bueno es parte de esos discursos que no son necesariamente falsos pero tampoco es cierto que sean ni la mejor ni la única opción de reducir daños y pérdidas ahora pues veamos las tendencias aquí en el mundo en datos este número registrado de desastres de 1980 al 2019 y vemos pues como se han venido incrementando de repente bajó pero pues la otra vez van para arriba este el tipo de desastres y bueno aquí hablan de desastres naturales observen este reportado de desastres naturales y aquí vemos que bueno el mayor número reportado pues tiene que ver con inundaciones y vemos también deslizamientos de laderas y bueno aquí el color a lo mejor no nos dejan ver muy claro pero lo que sí observamos es que están creciendo y que pues el mayor porcentaje de desastres reportados están asociados a estos fenómenos las personas afectadas hasta el 2019 las vemos del lado izquierdo y nuevamente hablan de desastres naturales y de peligros naturales habla la ONU todo el tiempo número de personas afectadas por desastres naturales por sequía y luego aquí lo vemos por terremotos del lado izquierdo y bueno aquí vemos picos gigantescos y luego vemos número de personas afectadas por desastres naturales otra vez inundaciones y pues vemos como inundaciones afecta a mucha gente observen los gráficos y pues sí inundaciones afectan mucho y luego bueno vemos daños por peligros naturales nuevamente peligros naturales el terremoto es natural la inundación no es la tormenta no lo es la sequía no lo es la epidemia no lo es y ya hablan de otros tipos no recuerden hablar de peligros naturales es tratar de excluir la responsabilidad socio natural del ser humano las inundaciones no son naturales las provocamos nosotros con todo lo que venimos haciendo la sequía los huracanes ya vimos tienen que ver con que no estamos reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y entonces la gente que se dedica al cambio climático ya está muy metida mejor en adaptar que en prevenir y entonces el discurso es fácil son peligros naturales no no son naturales se deben a los gases de efecto invernadero y se debe a que la comunidad de cambio climático ha cedido el espacio los que se dedicaban al medio ambiente se han movido hacia la reducción de riesgos no ayudando en mucho pero sí dejando solo un tema que a mí me parece que es el importante no son naturales son socionaturales y muchos de ellos provocados por los gases de efecto invernadero y bueno las catástrofes naturales 2015 y aquí vemos el número de eventos y vemos cómo son hidrometeorológicos la mayoría hidroclimatológicos le llaman aquí los geofísicos en rojito pues vemos que son poquitos y los meteorológicos en verde este entonces vemos que pues excepto lo geológico vemos que sí los muertos la mayoría de los muertos lo ponen los fenómenos geológicos este pues observamos ahí que el tema del medio ambiente es importante si lo vinculamos a los gases de efecto invernadero que están incrementando la peligrosidad de los eventos meteorológicos climatológicos e hidrológicos y entonces el impacto de desastres bueno pues estos son más gráficos que nos muestran afectaciones fallecidos en diferentes años ¿no? entonces vemos cómo este 2011 aquí pues hubo un incremento en daños en términos económicos y vemos que todo está medido en términos económicos ese es otro tema muy interesante hemos dicho que el valor de los bienes expuestos se puede expresar en términos económicos estratégicos o afectivos y vemos que bueno siempre los economistas pues pueden transformar esto en términos económicos estimaciones para construir temas económicos conclusiones de esta primera parte el número de desastres declarados se va incrementando el número de personas que según se han informado afecta a los peligros naturales nuevamente peligros naturales peligros naturales peligros naturales no son naturales la mayoría los provoca el ser humano y cambio climático está cediendo su espacio y se está metiendo en lo que no le importa y está bueno si le importa pero en lo que no son expertos y está cediendo espacio ante emisiones de gases de efecto invernadero el número de daños estimados causados por el peligros naturales reportados nuevamente peligros naturales ha estado creciendo las pérdidas económicas directas e indirectas daños y pérdidas por los desastres han ido de aumento entonces ¿por qué me interesa esto? porque tenemos que analizar los discursos los discursos las explicaciones ¿qué explicación le damos a las cosas? es provocado por la vulnerabilidad estructural que se que se construye desde las relaciones del ser humano de desigualdad de discriminación de marginación o se construyen porque no hemos sido positivos y nos falta resiliencia entonces bueno por supuesto es una percepción muy personal les voy a dar datos a ustedes pero a mí me queda muy claro que ha habido como una intención de ocupar por parte de gente de cambio climático espacios que le tocaba a la gestión de riesgos de desastre y por otro lado minimizar la presencia de estos conceptos de vulnerabilidad y sustituirlos por el pare de sufrir únete a los optimistas y discursos más o menos de ese tipo también bueno dice que hay tendencias que están provocando esto uno de ellos tiene que ver con la urbanización más del 50% de la población mundial vive actualmente en ciudades y zonas urbanas y entonces aquí vemos otra agenda la agenda del desarrollo urbano por primera vez en la historia de la humanidad más gente vive en las ciudades que en las zonas rurales las Naciones Unidas espera que 6.6 mil 300 millones de personas o el 68% de la población mundial viva en zonas urbanas para el 2050 muchas de estas ciudades están situadas en costas y se ven amenazadas por inundaciones tormentas terremotos peligros naturales peligros naturales peligros naturales se dan cuenta el proceso de urbanización mundial es causa de las tendencias observadas en materia de riesgos naturales riesgos naturales riesgos de desastre perdón el proceso de urbanización por supuesto la urbanización tiene que ver con la construcción del riesgo son parte de las causas de fondo una urbanización acelerada la migración de campo a la ciudad la exclusión de personas de diásporas completas que llegan a las ciudades migrando huyendo de la pobreza y que no encuentran un espacio para ser recibidos por las ciudades bueno aquí vemos este gráfico donde este la población urbana en rojo va creciendo y la proporción de población este rural pues se mantiene estática incluso con una breve tendencia a disminuir y aquí bueno hablan de estas ideas nuevamente estos conceptos conductores globales conductores de riesgos subyacentes conductores mortales del riesgo de desastre conductores pero bueno veamos a qué le llaman ellos conductores a nivel global un desarrollo económico y urbano desigual bueno aquí meten el tema de desigualdad como conductor global es algo que ocurre en todo el mundo pero no es algo que ocurre en lo local es lo que entiendo yo el cambio climático derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero que no están siendo contenidas una débil gobernanza y capacidades endógenas limitadas y luego el segundo lo que ellos denominan bueno aquí la pregunta evidente es dónde queda el modelo económico la pobreza la desigualdad y la exclusión luego gobernanza urbana y local deficiente desarrollo urbano no planificado o sea en las ciudades nuestro problema es el desarrollo urbano medios de vida rurales vulnerables en el campo es que los medios de vida son vulnerables declive de los ecosistemas nuevamente hay una pérdida ambiental sí nosotros le llamamos procesos amplificadores la deforestación incrementa el peligro por inundación la deforestación incrementa el peligro por inestabilidad de laderas y por supuesto es parte de la ecuación y esto los ambientalistas pues deberían de trabajarlo con más intensidad falta de acceso a la transferencia de riesgos y a la protección local fíjense esto otra vez transferencia de riesgos transferencia de riesgos seguros pues cuánto les pagan por estar promoviendo el tema de seguros hay otros temas no es el único digo no está mal no está mal pero dentro de las opciones el seguro era una de las más importantes pues tal vez sí pero faltan otras es el problema dónde queda el modelo económico la pobreza y la desigualdad y la exclusión como causas subyacentes del riesgo porque hay una mala urbanización porque hay un desarrollo urbano no planificado porque la gente tiene que vivir en algún lugar y buscan los lugares donde tengan acceso al equipamiento infraestructura y mercado de las ciudades porque buscan un beneficio y la única forma de obtener el beneficio de un desarrollo y de una vida mejor para ellos y sus hijos está ocupando lugares de peligro ese discurso de repente se diluye esa es mi opinión y luego conductores mortales tapar de su definición el informe global de evaluación global de la estrategia internacional de reducción de desastres 2009 se refiere al viaje mortal de los conductores de riesgo de desastre que están cada día que cada día son más mortales debido al cambio climático entonces es jalar otra vez el discurso de cambio climático inventándose este rollo de los conductores mortales ya lo dijimos desarrollo urbano no planificado que no estaba en la segunda ahí está miren por qué inventarse un tercero medios de vida vulnerables que no lo dijimos por acá medios de vida rurales vulnerables no era el segundo luego declive de los ecosistemas bueno que no lo habíamos dicho aquí declive de los ecosistemas entonces para qué poner este otro tema mortal en fin pero la pregunta es nuevamente ¿dónde queda el modelo económico la pobreza la desigualdad la exclusión la discriminación la marginación aquí el problema es que la gente tiene medios de vida vulnerables no que el sistema económico los excluye los coloque en condiciones de pobreza entonces bueno esa es mi crítica es una crítica que va de la vulnerabilidad estructural a la resiliencia positiva y a un cambio climático que si bien es cierto que es importante está como queriendo entrar al tema de adaptación más que al tema de mitigación de los gases de efecto invernadero tenemos que reducir la contaminación tenemos que reducir la generación de gases de efecto invernadero y ese es el verdadero enfoque de cambio climático no tiene que meterse en este otro tema es decir mi opinión es que el riesgo de desastre tiene su propia teoría tiene sus propias líneas de pensamiento que hablan de la vulnerabilidad como un eje central y no de la resiliencia como un método de moda y light como para reducir peso a la vulnerabilidad y recordarán que vimos el modelo presión-liberación donde se va construyendo por un lado empujan las causas de fondo estos procesos dinámicos también entonces hay conductores globales como el desarrollo económico urbano desigual el cambio climático y una débil gobernanza y capacidades en dos ganas limitadas luego están los conductores del riesgo subyacentes que ellos como que los tratan de identificar con lo local gobernanza urbana y local deficiente medios de vida rurales vulnerables declive del ecosistema falta de acceso a la transferencia de riesgos nuevamente no se olviden que hay que pagar seguros luego hay dos tipos de riesgo el intensivo la Ciudad de México es un riesgo intensivo somos muchos y estamos todos amontonados y el extensivo este podríamos representarlo como la situación que vive Oaxaca o Chiapas donde hay muchas comunidades pequeñas rurales y dispersas el riesgo diario hay riesgos que todos vivimos que te asalten que te quedes sin empleo que te enfermes y eso a veces es más importante que pensar en huracanes que sismos y bueno tiene que ver con la pobreza como esta situación donde la gente no tiene la capacidad de de mirar más allá de sus riesgos diarios de sus riesgos habituales y que no puede comprar suelo libre de peligros y con acceso al equipamiento infraestructura y mercados y entonces bueno vemos el impacto en los desastres este mortalidad y bueno daños a la vivienda y infraestructura local ganado y cultivos y bueno varios otros aquí yo pondría solamente daños y pérdidas y resultados bueno pues hay más pobreza efectos a corto y largo plazo del consumo entonces qué relación tiene la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático según estos estos detalles este gráfico me agrada mucho este me parece que lo elaboró el doctor Omar Darío Cardona un especialista en tema de riesgo de desastres y fue en un proceso donde tuvieron que dialogar la comunidad de gestión de riesgo de desastre con la comunidad de cambio climático porque esto que yo estoy expresando como un conflicto es un conflicto real entre una comunidad de cambio climático que no se concentra en reducir gases de efecto invernadero pero que sí creó esta idea de adaptación y que bueno en gran medida este de algún modo traslapó temas con otras disciplinas entonces aquí el riesgo de desastre está en el centro y tiene los tres componentes vulnerabilidad de exposición y peligros y aquí los pone como eventos climáticos tratando como de mediar un diálogo con esta otra comunidad y del otro lado bueno pues está la comunidad del desarrollo que nos inserta ahí la gestión del riesgo de desastre como un freno al desarrollo y habla de adaptación al cambio climático como otro componente y por el otro lado está el clima la emisión de gases de efecto invernadero ahí es donde deberían de estar metidos la gente de cambio climático de manera más intensiva en mi opinión y bueno estas emisiones de gases de efecto invernadero que no se han logrado detener están acá abajo generan un cambio climático antropogénico una variedad natural y todo esto amplifica incrementa los eventos climáticos y los peligros entonces a mí me parece un gráfico bastante bueno porque habla del riesgo de desastre en el centro como toda una disciplina y por el otro lado un impacto en la reducción de riesgos de desastre impacta el desarrollo pero esto es lo que nosotros aportamos al desarrollo una reducción del riesgo de desastre o un incremento del riesgo de desastre y esto es parte de lo que nosotros tenemos que agregarle al desarrollo pero aparece ahí esta idea de adaptación entonces bueno este es un gráfico que trata como de relacionar las dos cosas ambos enfoques tratan de crear resiliencia ante el cambio climático nuevamente se dan cuenta resiliencia resiliencia entendida como una reducción de vulnerabilidades por lo que hemos venido deduciendo de lo anterior la evaluación común para los países y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero requieren una remodelación y un nuevo diseño del desarrollo para responder al cambio ambiental entonces aquí hay que reducir los gases de efecto invernadero eso tienen que estar haciendo los ambientalistas esa es mi opinión y aquí bueno otra vez clavan este día de resiliencia tanto la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo de desastres se enfocan en reducir vulnerabilidad al cambio climático construir la capacidad de respuesta y confrontar el cambio climático por lo tanto confrontar amenazas entonces para qué queremos adaptación al cambio climático metida en reducción de riesgos de desastres si nosotros tenemos nuestra propia estrategia para qué usar la palabrita resiliencia que sustituya vulnerabilidad son preguntas interesantes luego adaptación al cambio climático de reducción de riesgo de desastres el cambio climático es un factor de aumento en el el cambio climático es un factor de aumento en el contexto de los desastres el cambio climático es un amplificador de amenazas eso hace el cambio climático amplifica las amenazas puede magnificar el riesgo de desastres al afectar a los peligros claro amplifica los peligros la exposición y las vulnerabilidades relacionadas con el clima no afecta la exposición y las vulnerabilidades cambio climático incrementa solamente los peligros las amenazas huracanes sequías tormentas severas entonces aquí otra vez veo un error conceptual incluso los riesgos no climáticos pueden ser incrementados por el cambio climático los riesgos no climáticos es decir los riesgos geológicos se incrementan por el cambio climático va a haber más sismos más erupciones volcánicas y más tsunamis por cambio climático nuevamente frases extrañas los riesgos los peligros ocio-naturales tienen que ver con los deslizamientos por ejemplo y si más tormentas más lluvia incrementa los deslizamientos y y bueno ahí podemos discutirlo pero al final de cuentas el factor detonante son las lluvias incluso cuando tú hablas de el periodo de retorno de los deslizamientos usas periodos de lluvia como detonantes y son los que te dan el periodo de retorno las lluvias entonces bueno y los sismos también pueden ser por supuesto pero particularmente se utilizan las lluvias luego la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo de desastre las medidas de adaptación contra el cambio climático ayudan automáticamente en la reducción del riesgo de desastre sin embargo la reducción de riesgo de desastre a menudo ayudan al cambio climático y aquí eso no siempre no todas las medidas de adaptación ante el cambio climático van a ayudar automáticamente a la reducción de riesgo de desastre por ejemplo esos ventiladores que vemos ahí son susceptibles al viento y si viene un huracán o vientos muy intensos y nosotros ya dependemos de estas energías podemos quedarnos sin electricidad por más tiempo entonces no siempre adaptan y luego hay amenazas como la geológica pues sí es decir la reducción de riesgo de desastre no solamente atiende daños asociados a amenazas socionaturales o naturales de carácter hidrológico o hidrometeorológico sino que tiene que ver con lo geológico lo químico y muchas otras ¿no? integración limitada de la reducción de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático entonces vimos que hay objetivos coordinación oportunidades y la importancia de que esto se integre ¿no? hasta ahora ha habido una integración limitada de la reducción de riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático a pesar de que los dos programas comparten objetivos similares por supuesto adaptación al cambio climático se trató de ensamblar sobre reducción de riesgo de desastre inventó lanzó su anzuelo lanzó su gancho a través de resiliencia y no ha habido una adaptación porque pues no podemos aceptar que resiliencia sustituye vulnerabilidad y bueno eso no lo dijeron en los estudios que hicieron pero bueno hay un intento hay dos programas comparten objetivos similares y se superponen conceptualmente y ambos luchan por integrarse en la planificación regular del desarrollo entonces vemos que efectivamente hay este conflicto tanto la adaptación al cambio climático como la reducción de riesgos de desastre el objetivo real es la planificación y la programación eficaz del desarrollo no nosotros nuestro objetivo es reducir daños y pérdidas e impactos derivados de fenómenos de amenazas de peligro de vulnerabilidad y de exposición de modo que las inversiones de desarrollo estén protegidas contra los impactos de los desastres y puedan anticipar y gestionar los riesgos e incertidumbres ambos programas adolecen de una falta de influencia política y de capacidad humana para elevar el perfil de la gestión de riesgos en la planificación eso es cierto eso es totalmente cierto este estábamos empujando por y seguimos empujando por tener una influencia en las políticas públicas por eso el enfoque por eso ustedes tienen que aprender a hacer políticas para poder incidir como políticas públicas aunque la adaptación al cambio climático tiene ahora una atención política mucho mayor que la reducción de riesgos de desastre es decir se inventaron algo de moda y bueno tienen más atención pero no tienen más fondo es decir adaptación al cambio climático no tiene un marco teórico como el de reducción de riesgos de desastre y están tratando de tomar ese marco teórico sustituyendo nada más vulnerabilidad por resiliencia coordinación la adaptación y la reducción de riesgo típicamente tienen hogares institucionales separados a menudo ministerios de medio ambiente para la adaptación y ministerios interior de gestión de riesgos de desastres para cada uno de sus propios grupos de coordinación interinstitucional y sus propios canales de financiamiento entonces y puntos de entrada separados en diferentes acuerdos internacionales si convenios marco Naciones Unidas sobre cambio climático en marco de acciones Sendai por lo general ambas comunidades no se coordinan entre sí en México fue tan fuerte esto que cuando se publicó la ley general de protección civil del año 2012 el 6 de mayo del año 2012 ese mismo día se publicó la ley general de cambio climático y tenían temas totalmente contrapuestos y además la de cambio climático la desarrollaron personas que se dedicaban al medio ambiente no a la gestión de riesgos de desastre y bueno por lo general ambas comunidades no se coordinan entre sí oportunidades los ejemplos incluyen la reducción de riesgo de desastre en procesos de la convención que los ejemplos incluyen la reducción de riesgo de desastre en los procesos de la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático el cambio climático en el marco Sendai para la reducción de riesgo de desastre la cobertura de la reducción de riesgo de desastre en el mecanismo de financiamiento de cambio climático la inclusión de medidas y prioridades de reducción de riesgo de desastres en los planes nacionales de adaptación y acción y la integración de la reducción de riesgo de desastre y la evaluación común para los países en los planes sectoriales de agua agricultura turismo en los países vulnerables entonces bueno porque es importante porque la convergencia de la reducción de riesgos de desastre y la adaptación de cambio climático es importante para establecer prioridades comunes tener un enfoque de peligros múltiples utilizar de manera eficaz los recursos utilizar las estructuras y capacidades existentes y evitar la duplicación y la competencia entonces bueno yo insisto la adaptación de cambio climático ha querido entrometerse en la reducción de riesgos de desastre sin un marco teórico son los chicos nuevos del barrio de moda y bueno pues siguen creando estas ideas de resiliencia amplían la resiliencia bajo estos contextos se ha convertido algo así como como el aloe vera como la sábila que cada día le encuentran nuevas propiedades y cada vez sirve para más cosas entonces yo encuentro una resiliencia que cada vez es más mágica más maravillosa y sirve para más cosas pero no resuelve ni una entonces vemos esto y se los dejo yo como un contexto porque por supuesto es importante que lo manejemos con claridad tenemos un marco teórico claro conceptual estrategias y de repente vemos que que bueno adaptación a cambio climático apareció ahí entonces principales enfoques y herramientas y métodos de reducción de riesgos y adaptación a cambio climático reducción de riesgos de desastre ahora aprendamos sobre los principales enfoques herramientas y métodos de cada uno de estos entonces reducción de riesgos de desastre tenemos marco de acciones en DAI plataforma nacional de reducción de desastres pues si cada país tiene nosotros tenemos el sistema nacional de protección civil plan estratégico de acción nacional gestión y reducción de riesgos de desastre basada en la comunidad la resiliencia es lo que nosotros seguimos empujando perdón la resiliencia la gobernanza es lo que nosotros venimos empujando resiliencia de comunidades costarias fondo mundial para la reducción de desastres y la recuperación y por el otro lado la adaptación de cambio climático pues tiene las comunicaciones nacionales el plan de acción nacional de adaptación las aplicaciones de la prevención climática adaptación de los medios de vida gestión de riesgo climático ciudades resilientes al clima y acuerdo de parís algo importante que yo creo es que existen algunos elementos dentro de lo que sí puede ser adaptación a cambio climático por ejemplo adaptación de procesos transformación de procesos reconversión productiva si hay un lugar que se dedica a una actividad productiva y que sabemos que con el tiempo se va a perder bajo los escenarios de cambio climático pues entonces lo que hay que hacer en esas comunidades es que los medios de vida se vuelvan diversos hay que transformar esa forma de vida y darles nuevas alternativas a ciertas comunidades para una reconversión productiva adaptada a las nuevas condiciones entonces si existe adaptación a cambio climático más adaptación a cambio climático no es gestión de riesgos de desastre así como gestión de riesgos de desastre puede abonar a reducir daños y pérdidas asociadas a fenómenos hidrometeorológicos incrementados o potenciados por los efectos del cambio climático más no podemos decir que se traslapan de manera necesaria aquí el punto es que adaptación al cambio climático trató de subirse al tren de los desastres en vez de tomar un papel real y decir yo voy a hacer reconversiones productivas yo voy a mejorar sistemas de drenaje es decir trabajar en estos espacios donde habitualmente nosotros no tomamos esta gestión prospectiva del riesgo yo ayer escuché a Tomás Miklas pensé que íbamos a ver algunos temas de estos si hay escenarios de cambio climático que nos hablan que dentro de 20 30 150 años los problemas de agua los problemas productivos en un cierto lugar van a ser importantes vayamos generando reconversiones y eso es adaptación pero reducir daño pérdida impactos asociados a fenómenos eso es tema de riesgo de desastre y pareciera que de repente se traslapan y bueno aquí estos cuates muestran algunos ejemplos Camboya reducir el riesgo de sequía combinada con las herramientas de evaluación rural participativa se utiliza para identificar las causas probables de las recientes sequías en la región ofrece recomendaciones de política y un modelo para la gestión de sequía riesgo de desastre por sequía riesgo de desastre no tiene que ver con lo otro filipinas legislación que coloca reducción de riesgos de desastres como la primera línea de defensa contra los riesgos de cambio climático pues sí o sea en la medida en la que reducimos riesgos de desastre reducimos riesgos de desastre pero cambio climático implica adaptación de otras cosas adaptación de los medios de vida de la actividad productiva de las fuentes de abasto de agua eso es en donde tiene que interactuar cambio climático en la adaptación más que en el tema del riesgo de desastre indonesia programa de aplicaciones de las previsiones climáticas agricultura sistemas arraigadas de cola seguridad alimentaria utilización de los análogos de la variación climática pues esto a lo mejor puede servir para generar una reconversión productiva de los medios de vida lo cual está bastante bien eso es adaptación es decir hay que saber separar una cosa de la otra y luego en un resumen de esta primera parte porque hoy vamos a avanzar hasta terminar Sendai dice un entorno cambiante las tendencias en materia de desastres se están intensificando y los acontecimientos se producen con mayor frecuencia que el pasado los recursos son cada vez más escasos y se están degradando tierra, agua, alimentos energía, biodiversidad existe un riesgo creciente de urbanización descontrolada junto con una alta exposición de la población la urbanización genera el riesgo intensivo también podemos observar un aumento en los desafíos en materia de gobernanza coordinación rendición de cuentas legislaciones la política como norma la política como proceso se está deteriorando el cumplimiento de la norma es cada vez menor lo vemos aquí en México no basta más que voltear a ver este muchos de los ejemplos que están ocurriendo en nuestro país y que el titular del ejecutivo federal es el primero que los produce como liberar narcotraficantes o cosas por el estilo ¿no? este es esa clase de cosas pero bueno esto se está deteriorando la gobernabilidad se está reduciendo los espacios de gobernabilidad vemos también algo que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con la política como proceso vemos procesos más violentos en México y en otras partes y tal vez se empeore luego la equidad la pobreza y la inclusión son retos fundamentales para el desarrollo que contribuyen a la vulnerabilidad los factores de riesgo son interdependientes y complejos en cambio climático aumenta el riesgo de desastre es el único punto donde entra cambio climático el cambio climático incrementa los peligros peligros como ciclones tropicales como huracanes como tormentas como sequías incrementa los peligros pero hasta ahí es el único impacto que tiene cambio climático sobre nosotros incrementar peligros y posiblemente vulnerabilidades de la gente y nosotros deberíamos deberlos a ellos haciendo procesos de adaptación a mediano y largo plazo reconversión productiva mejores sistemas de agua potable mejores sistemas de salud adaptados a condiciones climáticas distintas no queriendo traslaparse y meterse en el tema de cambio perdón de reducción de riesgo de desastre donde no tienen un marco teórico claro y donde por otro lado están descuidando los verdaderos aspectos que les toca a ellos entonces proyección de cambio climático impactos potenciales y riesgos asociados se prevé que los riesgos relacionados con el clima para la salud los medios de vida la seguridad alimentaria el suministro de agua la seguridad humana y el crecimiento económico aumenten con un calentamiento global es decir los peligros van a incrementarse la mayoría de las necesidades de adaptación serán menores para un calentamiento global menor a 1.5 grados ya lo han dicho si el planeta incrementa a 2 grados centígrados va a ser muy difícil contener tanta amenaza hay una amplia gama de opciones de adaptación que pueden reducir los riesgos del cambio climático ya habla de alta confianza falso no hay altas opciones de adaptación de alta confianza todas las opciones de reducción de riesgo de desastre tienen incertidumbre pero aquí bueno venden este día de que son altamente confiables cuando la verdadera adaptación debería de ser otra cosa no la reducción de riesgo de desastre nada más existen límites en la adaptación y la capacidad de adaptación de algunos sistemas humanos y naturales a un calentamiento superior a 1.5 este el número y la disponibilidad de opciones de adaptación varía según el sector ah no ya entendí o sea se puede reducir para los escenarios de alta confianza que hablan de menos de 1.5 grados y bueno hay otros el cambio climático aumenta el riesgo de desastre eso ya lo sabemos pero no necesitamos las ideas de adaptación para reducir riesgo de desastre y bueno este gráfico está interesante por un lado tienes gestión de riesgos de desastre y respuesta a desastre como los enfoques principales y por el otro lado esta prevención de riesgos y vivir con esta incertidumbre este entonces hay destrucción de un lado y bueno el esquemita está está bonito pero nuevamente este nos lo quieren poner de rojo a verde como queriendo que este tema se convierta en un tema de medio ambiente y no lo es y luego aquí bueno cómo sería el éxito en la ciudad ficticia según estos autores y dice que tienen sistemas de alerta pues sí energía solar salud y vivienda y bienestar edificios seguros vivienda solar infraestructura verde transporte comunicaciones y otras infraestructuras sistemas resilientes se dan cuenta cómo mezclan el tema medio ambiente con gestión de riesgos y lo hacen en mi opinión de una manera ligeramente ligeramente torpe luego gestión de residuos y protección del medio ambiente es medio ambiente reducción de riesgos de inundación de guisamientos de tierra inundaciones de mar vegetación hojas zonas sin construir y luego sistemas de suministro de alimentos comida sencilla y producción urbana cadenas de suministros resilientes sistema de suministro de agua diversidad de reservas aquí esta idea de resiliencia también se traslapa con continuidad continuidad de operaciones continuidad de gobierno continuidad de desarrollo continuidad de negocios y eso pues tiene todo un marco teórico dentro de la gestión de riesgos de desastre y no solamente con esta idea de hacerlo todo resiliente existe toda una metodología o metodologías de continuidad que comienzan por análisis de riesgos en los procesos entonces en fin vamos a ver la segunda y última parte que nos toca revisar el día de hoy que es la aplicación del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastre en primer lugar pues decir que en 2005 los gobiernos de todo el mundo se comprometieron a adoptar medidas para reducir el riesgo de desastre y aprobaron una directriz para reducir la vulnerabilidad de los peligros naturales naturales no solamente peligros naturales insisten con esa parte denominada marco de acción de Hyogo el marco de acción de Hyogo pues contribuyó a los esfuerzos de las naciones y las comunidades por aumentar su capacidad de resiliencia no hablaba de resiliencia ni era objetivo del marco de acción de Hyogo incrementar la capacidad de resiliencia y hacer frente mejor a los peligros que amenazan entonces aquí nuevamente vemos esta idea cómo empujan ciertas ideas de resiliencia todo el tiempo el marco de acción de Hyogo abordó los retos que plantean los desastres estrategia de Yokohama la aprovechó ahorita vamos a ver una línea del tiempo sobre esta y bueno aprovechó el marco la estrategia de Yokohama que fue lo que se aprendió y que lecciones se aprendieron la conferencia mundial de reducción de riesgos de desastres estableció objetivos resultados previstos y metas estratégicas y prioridades de acción entre el año 2000 y 2015 y una metodología de seguimiento y de evaluación en 2015 cuando terminó el marco de acción de Hyogo las Naciones Unidas se reunieron en Sendai en Japón y los estados aprobaron el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres este marco de Sendai sustituye al marco de acción de Hyogo y es el primer acuerdo importante del programa de desarrollo a partir del 2015 tiene siete objetivos y cuatro prioridades de acción eso es lo más importante siete objetivos cuatro prioridades de acción entonces el marco de Sendai pues se aprueba en 2015 y aquí vemos un poquito esta historia en 1989 nace el decenio internacional para la reducción de riesgos de desastre en el 94 se incrementa el plan de acción de Yokohama por ahí del 92 empieza la convención marco de las naciones unidas sobre cambio climático entonces vamos ahí pues desfasados algunos años de ellos y todo esto iba en el sentido de reducir emisiones de gases de efecto invernadero entonces la estrategia del plan de acción de Yokohama y luego en 1999 la estrategia internacional para la reducción de desastres y en el 2005 nace Hyogo marco de acción de Hyogo y este Hyogo es del 2005 al 2015 y en 2015 se da esta conferencia en Sendai y ahí nace el marco de acción de Sendai y luego por arriba en el año 2000 pues vienen los temas de pobreza la comunidad del desarrollo y del combate a la pobreza en el año 2000 y pues finalmente hasta el año 2015 nacen estos objetivos de desarrollo sostenible que los vamos a ver 17 y bueno paralelamente en 2015 también se da la COP 21 en París y pues nacen todos estos acuerdos también en París entonces vemos como son temas que van paralelos pero que de repente dado el crecimiento de daños y pérdidas pues todos como que quisieron intervenir en este tema también entonces bueno vemos acá abajo este bueno la parte de arriba la reducción reunión de grupos de experto análisis de riesgo vulnerabilidad por ahí de los 80 y aquí nace Habitat aquí ya le empezamos a ver el tema urbano también entonces enfoques basados en peligros este es el enfoque dimensión social de los desastres aquí empieza a crecer esta idea de que son socialmente construidos diseño internacional para la reducción de desastres en los años 90 y aquí empieza todo esto es gestión de desastres este es un tema de gestionar el desastre no el riesgo estrategia de Yokohama vulnerabilidad socioeconómica es lo que se destaca la cumbre de la tierra aparece por aquí también convención marco las naciones unidas de cambio climático y aparece Habitat 2 sobre el tema de urbano del tema urbano y el ordenamiento del territorio y luego bueno aquí empezamos con la construcción social del riesgo teóricamente y por el otro lado este Hyogo nace ya con construcción social del riesgo y habla de gestión de los riesgos de los factores subyacentes no riesgos subyacentes factores subyacentes en la construcción del riesgo se dan cuenta cómo meten aquí resiliencia a fuerza en realidad es gestión de los factores subyacentes del riesgo de desastre no gestión de los riesgos subyacentes en la construcción de la resiliencia este esto no va así en realidad era gestionar los factores subyacentes es decir la desigualdad la urbanización la pobreza que producen riesgo actuar transversalmente sobre esos aspectos ese era el verdadero enfoque no la gestión de los riesgos subyacentes y luego bueno aquí río más 20 y 2015 convergen muchas cosas marco de Sendai con un enfoque que vamos a ver también tiene sus limitaciones pero pues un enfoque congruente más o menos con lo que venimos haciendo agenda de los objetivos del desarrollo sostenible luego el acuerdo de París de cambio climático y la nueva agenda urbana todas estas cosas entran y pues nosotros entramos también en esta idea del riesgo sistémico que no es nuevo o sea en México hablábamos de la concatenación y del sistema nacional de protección civil por eso somos un sistema porque es un enfoque sistémico entonces bueno gestión de riesgos entendida desde el enfoque sistémico y todo eso este pues habla de esta desarrollo sostenible basado en el riesgo pero yo noto como empujan esta idea de resiliencia en todos los espacios Sendai reducción sustancial del riesgo de desastre y las pérdidas de vidas medios de vida y salud así como de los bienes económicos físicos sociales culturales ambientales de las personas de las empresas las comunidades y los países adoptado en la tercera conferencia ya quedamos todos nosotros 18 de marzo de 2015 aprobado por la asamblea general el 15 de mayo de 2015 es un acuerdo voluntario no vinculante es decir no estamos obligados a cumplirlo en ningún país pero si es un acuerdo voluntario de los países hay 15 años de duración hay 4 prioridades de acción y 7 objetivos acuérdense 4 prioridades y 7 objetivos todo lo demás es rollo reconoce que el estado tiene una función primordial por supuesto el estado es el primer actor y su principal función la función de un estado si recordamos este pacto social de Thomas Hobbes no es otra cosa más que proteger a la gente entonces brindar seguridad es lo principal que le toca al estado y por lo tanto es una función primordial reducir el riesgo de desastre y la responsabilidad es compartida es decir debe haber una gobernanza con la población con las empresas con los sectores públicos privados sociales con las organizaciones de la sociedad civil con todos ellos el objetivo del marco Sendai el marco Sendai exige un fuerte liderazgo político compromiso y participación de todos los interesados entonces hablamos de tener un compromiso a todos los niveles desde lo local hasta lo nacional internacional es decir todos y aquí en México eso no es nuevo nosotros hemos dicho todos somos protección civil es decir a todos nos toca la gestión de riesgos prevenir nuevos riesgos de desastre y reducir los existentes eso es gestión de riesgos evitar nuevos riesgos y reducirlos que existen mediante la aplicación de medidas económicas estructurales jurídicas es decir nuestras acciones pueden ser económicas estructurales jurídicas sociales sanitarias culturales educativas ambientales tecnológicas políticas institucionales integradas e inclusivas que eviten y reduzcan la exposición de los peligros y la vulnerabilidad a los desastres aumenten la preparación aquí este es un segundo objetivo es decir prevenir nuevos riesgos y reducir los existentes y luego aumentar la preparación para la respuesta y la recuperación que serían los cuatro elementos de la gestión integral de riesgos reducir evitar los riesgos nuevos reducir los existentes prepararnos y responder y recuperarnos de manera resiliente o recuperarnos de mejor manera y dice Antonio Guterres este Guterres la prioridad de la comunidad interna internacional debe ser la prevención la prevención de los desastres y aquí nuevamente vemos ahí algo terrible la prevención de los desastres naturales y de otras formas y otras amenazas que sucaban el bienestar de la población de nuestro planeta el secretario general de las naciones unidas y todavía lo presumen en este curso desastres naturales la prevención de los desastres naturales en fin innovaciones del marco Sendai paso de las pérdidas por desastres a los riesgos de desastre esto no es nuevo Sendai ya lo hacía es decir atender desastres o reducir el riesgo de desastre eso no es un paradigma de Sendai paso de la gestión pasó de la gestión de riesgos de desastre pasó de desastres de la gestión de desastres a la gestión de riesgos de desastre mentira Sendai ya lo hacía cambiar de qué hacer a cómo hacer pues trae nuevas opciones de cómo hacer cosas un enfoque preventivo de la reducción de riesgos de desastre centrado en las personas esto sí es interesante gobernanza y centrado en las personas responsabilidad principal de los estados en materia de reducción de riesgos de desastre Sendai estableció un compromiso de Hyogo perdón ya estableció un compromiso de las autoridades responsabilidad compartida con los interesados esto está interesante porque si bien el liderazgo lo tiene que ejercer el gobierno la responsabilidad es compartida entre todos el alcance incluye peligros de inicio lento artificiales y biológicos este conjunto de objetivos mundiales y conjunto de procesos entonces vemos que en realidad hay una cierta continuidad aunque en este curso en particular a mí me llama mucho la atención porque además es de la escuela de las Naciones Unidas y es parte de lo que ellos están enseñando de el Global Assessment Report 2019 pues nos muestran esto dice bueno esta gestión de riesgo de desastre en el centro informado con un desarrollo sostenible y dice resiliencia y prevención pero en fin aquí viene marco de Shenday agenda este 2030 acuerdos de París de cambio climático nueva agenda urbana agenda por la humanidad agenda de acción Addis a Daba entonces al final de cuentas esto es como el contexto de todo lo que hay de todos los planes de la ONU como se darán cuenta es un relajo son demasiados planes demasiadas cosas y luego afuera vienen un poco los objetivos de Sendai tienes que reducir muertos personas afectadas pérdidas económicas y daños en la infraestructura esto pues quién sabe dónde lo sacaron ¿no? esta disrupción de servicios básicos me parece que de la nueva agenda urbana lo han de haber sacado entonces reducir muertos afectados pérdidas económicas y daños a la infraestructura y luego tienes que incrementar la cooperación internacional las alertas tempranas estrategias para reducir riesgo de desastre y evaluación del riesgo ¿no? conocer los riesgos entonces veamos aquí está un poco marco de Sendai hay un resultado y un objetivo lo cual es lógico hay siete objetivos globales hay principios rectores pero hay cuatro prioridades que son como lo más importante ¿no? yo creo que lo más destacable son estos objetivos de las cuatro prioridades tiene que ocurrir en el local, nacional, regional y mundial le tienen que entrar todos y tiene que haber cooperación internacional y alianzas mundiales lo relevante son siete objetivos y cuatro prioridades entonces Sendai se aplica riesgos de pequeña y gran escala es decir intensivos y extensivos frecuentes y poco frecuentes repentinos y de alta y de lenta evolución es decir uno repentino es un sismo y de lenta evolución puede ser una sequía causados por peligros naturales nuevamente hablan de peligros naturales y provocados por el hombre no hablan de lo socionatural eso me llama mucho la atención y todavía se atreve Guterres es decir desastres naturales ¿no? así como los peligros y riesgos ambientales y tecnológicos conexos ¿no? este su objetivo es orientar la gestión de los riesgos de desastre en desarrollo a todos los niveles y en todos los sectores hay una meta hay un resultado esperado bueno la meta pues implica centrarse en la prevención de nuevos riesgos de desastre hay que reducir estos nuevos riesgos reducirlos que ya existen y fortalecer la resiliencia aquí este rollo está muy padre este otra vez me siento forzado este tema de la resiliencia a ver ¿qué es la gestión de riesgos? evitar nuevos gestión prospectiva reducir los existentes gestión correctiva este y bueno ahí no se le lo meten diversas medidas para prevenir y reducir la exposición a los peligros y la vulnerabilidad a los desastres aumentar la preparación y la recuperación que es gestión reactiva y gestión restaurativa luego prevenir nuevos riesgos de desastre y reducir los existentes mediante la aplicación de medidas económicas estructurales jurídicas sociales o sea todo el catálogo que tenemos de opciones ¿no? integradas e inclusivas que eviten y reduzcan la exposición a los peligros y la vulnerabilidad arriba este se repite o sea es bueno a los desastres aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y de este modo refuercen la capacidad de recuperación pues este dice fíjense que padre este aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y de este modo refuercen la capacidad de recuperación 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 entonces bueno de modo está medio mal narrado este curso de la ONU enfoque en el riesgo de desastre además un enfoque del marco de acción de Giego en las pérdidas por desastres ¿no? hablan como si el marco de acción de Giego hablara nada más de pérdidas o de desastres centrarse en los medios de vida la salud los bienes físicos culturales además de las vidas y los bienes sociales económicos y ambientales la reducción sustancial de riesgo de desastre de las pérdidas de vidas medios de subsistencia y salud así como los bienes económicos físicos sociales culturales ambientales de las personas las empresas y las comunidades y los países todo esto suena padrísimo es en papel suena tan bonito esta es la parte importante de los objetivos globales de Sendai y en la que tenemos que enfocarnos son siete siete objetivos el primero de ellos es reducir el número de muertos a nivel mundial con el objetivo de reducir el promedio de mortandad mundial por cada 100.000 habitantes es decir la forma de medirlo es cuántos muertos por cada 100.000 habitantes tenemos el segundo es reducir el número de personas afectadas igual por cada 100.000 personas damnificadas como les podríamos llamar en México reducir las pérdidas aquí esto es un error muy grave que lo midas a partir del producto interno bruto el producto interno bruto es la riqueza que todos podemos producir entonces ahorita por ejemplo está cayendo el producto interno bruto de México y si nosotros medimos los daños y pérdidas y lo dividimos entre el producto interno bruto va a parecer que creció mucho o que el riesgo de desastre se nos descontroló cuando en realidad lo que ocurrió fue que dejamos de producir riqueza no sé si me entiendan pero esta es una meta muy ambigua reducir sustancialmente los daños causados en la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos es decir que siga funcionando la luz la electricidad la salud la educación aumentar el número de países con estrategias nacionales esto pues bueno México lo tiene y habrá algunos países a nivel mundial que no tengan estrategia por otro lado aumentar la cooperación internacional con los países en desarrollo mediante el apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas nacionales la cooperación internacional y finalmente aumentar la disponibilidad y el acceso de la población a los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples a la información y evaluación de riesgo de desastre esta me parece una meta interesante aunque debo decir que posiblemente está englobada en otras pero le dieron este enfoque porque los sistemas de alerta temprana pueden reducir el impacto en la vida incluso en algunos de los daños eso nosotros yo lo pude ver en Iztapalapa un sistema de alerta temprana para inundaciones puede ayudar a que la gente tenga menos daños y menos pérdidas y realmente no cuesta tanto como hacer un gran sistema hidráulico pero tiene un impacto importante en reducir daños y pérdidas entonces para dar un salto en la reducción de daños y pérdidas posiblemente instalando sistemas de alerta temprana se pueda reducir ya les voy a dar yo también voy a abrir un espacio para darles un poco de parte de un curso que di en el Instituto Mora para los terceros acreditados hace tiempo y que nos habla precisamente de los sistemas de alerta temprana entonces estos son los siete objetivos y bueno hay principios rectores cooperación internacional y alances mundiales apoyos a los países en desarrollo compromiso hay que comprometernos todos particularmente empoderar a los gobiernos locales a los municipios a las alcaldías porque ellos tienen posibilidades responsabilidades pues es una responsabilidad en primer lugar del estado pero hay una responsabilidad compartida entre todos los actores y los enfoques esto es muy interesante respeto de los derechos humanos relación entre reducción de riesgo de desarrollo y perdón reducción de riesgo de desastre y el desarrollo hacer un enfoque multirriesgos es decir atender a diferentes amenazas no solamente a uno y de manera inclusiva inclusivo para personas de la tercera edad para personas con discapacidades por ejemplo expresión local de los riesgos hay que actuar desde lo local medidas posteriores a los desastres reducción de los riesgos subyacentes esto es muy curioso que le llamen riesgos subyacentes porque en realidad le llamamos factores subyacentes el factor subyacente son todas estas decisiones que se toman el día de hoy y que van a tener externalidades negativas y van a producir riesgo de desastre en un futuro y reconstruir mejor este enfoque de reconstruir mejor implica que uno de los momentos más traumáticos para reducir daño de desastre es cuando ya ocurrió un desastre cuando tenemos que reconstruir y si bien es el más traumático porque causa mucho dolor y sufrimiento también ahí hay una oportunidad de hacerlo mejor para reducir riesgos para la próxima ocasión están los reflectores puestos hay interés en resolver las cosas las chequeras están más disponibles para ayudar por lo tanto en el momento de reconstruir se abren oportunidades para hacerlo de mejor manera principios rectores básicos bueno pues este el primero tiene que ver con las responsabilidades del estado y una responsabilidad compartida ya dijimos el gobierno tiene la responsabilidad pero todos los demás tenemos que entrarle población sectores y las organizaciones de la sociedad civil protección civil de las personas y sus bienes como primer objetivo promover y protegiendo al mismo tiempo todas las vidas humanas incluyendo el derecho al desarrollo un compromiso de toda la sociedad plena participación de todas las instituciones estatales aquí hay algo que me llama mucho la atención nosotros hemos hablado de la gobernanza como este proceso en el cual hay espacios de diálogo de liberación participación y colaboración diálogo nos decimos la verdad con transparencia de liberación analizamos la información analizamos el problema y participación decidimos juntos y luego colaboramos y entramos todos juntos y aquí veo poco desarrollados esos temas coherencia de las políticas planes prácticas mecanismos de los diferentes sectores y programas es decir no podemos hacer cosas que se contrapongan una con otra una política es un conjunto de acciones coherentes entre ellas lo hemos repetido muchas veces es un conjunto de acciones coherentes entre ellas factibles que buscan reducir las causas que provocan daño y pérdida luego los cuatro prioridades esto es importante porque de algún modo es la forma en la que se hace la verdadera gestión de riesgos la primera tenemos que comprender el riesgo de desastre las políticas y prácticas para la gestión de los riesgos de desastre deben basarse en la comprensión del riesgo de desastre en todas sus dimensiones de vulnerabilidad capacidad de exposición de las personas y los bienes características del peligro y el medio ambiente está bien tenemos que comprender peligro exposición y vulnerabilidad pero también dijimos tenemos que entender los problemas del riesgo y los problemas del riesgo implican comprender en el caso de los peligros si son socionaturales y si los estamos amplificando en el caso de la exposición cuáles son los bienes que hay detrás de la exposición y por otro lado detrás de la exposición cuál es el valor de las cosas expuestas y finalmente bueno en el caso de la vulnerabilidad física y social bueno cuáles son las causas que producen esa vulnerabilidad entonces bueno la otra es el fortalecimiento de la gobernanza esto es importante lo hemos dicho la gobernanza del riesgo implica abrir espacios aquí hablan de colaboración fomenta la colaboración dice aquí abajo fomenta la colaboración y asociación pero antes de que haya una colaboración tiene que haber confianza y esa confianza nace en el proceso de diálogo de abrirnos a la verdad de deliberación de ponderar las opciones de participación decidir juntos y colaboración la colaboración llega después del otro proceso no llega solita entonces reducción de riesgo de desastre y desarrollo sostenible todos el mismo rollo invertir en la reducción de riesgo de desastre este es otro factor importante una vez que hemos elegido las acciones pues tienen que ser acciones que de verdad sean activibles que podamos desarrollar este entonces el el proceso implica que haya inversión que haya colaboración y que se invierta desde todos los ámbitos ¿no? desde el gobierno las organizaciones de la sociedad civil el sector privado y la misma gente y finalmente bueno este hay que prepararnos prepararnos para resolver las cosas ¿no? entonces este y y para esto pues implica tener escenarios tener sistemas de alerta y estar preparados para reconstruir implica una serie de acciones que bueno nosotros hemos venido este verificando estos son así como las cuatro prioridades de Sendai y bueno habla de algo que es eh muy importante considerar dejar de victimizar no sé nosotros dijimos que eh victimizar eh es establecer un enfoque sin empoderar sin dar agencia a las personas más vulnerables este y aquí muy interesante dejar de considerar las partes interesadas como víctimas y vulnerables y aquí está mal nuevamente están minimizando la vulnerabilidad la gente sí es vulnerable pero no es víctima la gente tiene vulnerabilidades les faltan capacidades pero no 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 son agentes no son objetos de nuestra atención sino sujetos de su desarrollo entonces aquí yo no estoy de acuerdo esto ¿no? yo estoy de acuerdo en que no los consideramos víctimas pero sí se sepan vulnerables que puedan ver sus vulnerabilidades porque solamente reconociendo su falta de capacidad podrán construir capacidades nuevas y estoy de acuerdo en que hay que empoderarlos y incluirlos pero tienen que entenderse como gente que tiene vulnerabilidades añadir el compromiso de los pueblos indígenas y los compromisos voluntarios enfoque específico en la sociedad civil los voluntarios el trabajo voluntario entidades y redes académicas científicas de investigación empresas medios de comunicación y por supuesto el congreso que aquí no es voluntario los diputados y los senadores tienen responsabilidades que no les estamos pidiendo limosna les pagamos y les pagamos muy bien entonces aquí ellos están obligados son responsables de eso es parte de su trabajo medios de aplicación pues hablan de acceso de los países al desarrollo en desarrollo a financiamiento compartir conocimientos encomendar a la ONU al Banco Mundial de la Estrategia de la Producción de Desastres ciertas acciones compromiso y apoyo al Pacto Mundial la Unión Parlamentar Internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos aumento de financiación de la ONU pues sí la ONU quiere dinero grupo de trabajos intergubernamental de composición abierta sobre indicadores es decir alguien que pueda vigilar este de composición abierta sobre los indicadores para revisar también la terminología y actualizar de la reducción de desastres este es muy curioso que le quieren actualizar a la terminología no eliminamos vulnerabilidad y metamos resiliencia nada más no mecanismos de examen mundial con aportaciones de la plataforma regionales y mundiales este el monitoreo pues tiene que ser global este la estrategia internacional y un consejo económico social de las Naciones Unidas este pueden participar en evaluar si se está aún avanzando a nivel nacional local los informes nacionales y locales son examinados por las plataformas regionales y subregionales debates públicos sobre el progreso y bueno este no se habla del Global Assessment Report luego compromisos voluntarios cumplimiento de los compromisos de las plataformas nacionales y regionales es decir de los sistemas nacionales y regionales el seguimiento bueno pues la Asamblea General de las Naciones Unidas dado que es un acuerdo pues tiene que darle seguimiento cada país este pues tiene que establecer también una evaluación como una política dijimos que las políticas tienen una evaluación y todo esto tiene que ver con cómo se puede evaluar y por supuesto las partes interesadas que eso es lo más importante las comunidades en riesgos este pueden estar verificando que se esté cumpliendo lo que se acordó y eso ya lo habíamos dicho cuando hablamos del el gobierno de los bienes comunes de Old Drum este de Eleanor Old Drum platicábamos de esto ¿no? de que tiene que haber un proceso donde estamos revisando que no haya gorrones que todo el mundo haga la parte que le toca ¿no? y bueno este el desarrollo sostenible habla de que existe 17 metas pero sobre todo algo que a mí me interesa mucho que tengamos presente este es eh que existen diferentes temas y diferentes agendas que se cruzan ¿no? está Marco de Sendai acuerdos de París que tienen que ver con cambio climático y objetivos del desarrollo sostenible entonces parece que van paralelos hay que ver en dónde se cruzan ya vimos que cambio climático ha tratado como de encimarse en este otro tema pero habrá que ver si están ellos o no cumpliendo la parte que les toca ¿no? y a nosotros qué parte nos tocaría sobre las otras agendas ¿no? entre los pilares sociales, económicos ambientales del desarrollo entre cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible se cruza la gestión de riesgo hay un cruce entre el desarrollo cambio climático y el riesgo de desastres las intervenciones en una dimensión pueden tener efectos positivos o negativos en la otra esto es muy importante es decir en mi opinión esta idea de que adaptación a cambio climático quiere hacerse cargo de riesgo de desastre en mi opinión es que ha sido una intervención muy desafortunada que ha socavado la el proceso de cambio climático de mitigación del riesgo climático y ha socavado también la gestión de riesgo de desastre el aumento de la ¿por qué lo ha socavado? porque está generando un discurso más light un discurso más cómodo que no habla de frente hacia los temas de la vulnerabilidad y sus características subyacentes que fue lo que lo provocó los factores que hay detrás de peligro en la exposición y las amenazas socionaturales el aumento de la capacidad de recuperación de las sociedades las economías y el medio ambiente natural pueden ayudar a los países y las comunidades a soportar las crisis y gestionar el riesgo y las incertidumbres ¿por qué insisten en incertidumbres? bueno porque cambio climático tiene muchas incertidumbres si riesgo calculado como lo hemos visto como un futuro negativo y verosímil implica la construcción de modelos que puedan darnos datos útiles cuando hablamos ya de riesgo con cambio climático la incertidumbre es gigante entonces a ellos les surge cerrar incertidumbres pero no se puede o sea hay limitantes en cuanto al conocimiento que tenemos sobre el futuro como mínimo todas las intervenciones de desarrollo deberían aplicar normas sociales y ambientales y fortalecer las capacidades nacionales para gestionar el riesgo y crear resiliencia en la entrega de los productos y servicios previstos la incorporación de la reducción de riesgos de desastre en la sostenibilidad se manifiesta en el marco de Sendai el marco de Sendai ofrece una gran oportunidad para el enfoque integrado para que el enfoque integrado se desarrolle de manera sostenible mediante la prevención y la evitación de nuevos riesgos y la reducción de los riesgos existentes y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta el marco de Sendai se reconoció en el marco de Sendai se reconoció la importancia de abordar el cambio climático como algunos de los factores algunos de los factores que impulsan el riesgo de desastre respetando al mismo tiempo el mandato de la convención marco sobre el cambio climático esto representa una oportunidad para reducir el riesgo de manera significativa coherente en todos los procesos intergubernamentales interrelacionados entonces bueno aquí nos muestra cómo el marco de Sendai y sus prioridades pues de algún modo hablan de cambio climático por aquí y luego en la prioridad dos del marco de Sendai habla de medios pertinentes cambio climático y la prioridad cuatro marco Sendai y cruza por ahí mar cambio climático ¿no? este entonces de algún modo algo que a mí me parece importante es que bueno Sendai y esta política mundial de gestión de riesgos de desastre considera que el cambio climático es un amplificador de las amenazas ¿no? párrafo 1 artículo 2 tiene por objeto fortalecer la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático este aquí estamos hablando de los marcos de referencia de los diferentes instrumentos de cambio climático por ejemplo y bueno aquí este ya vemos este como el acuerdo de París es de algún modo se puede cruzar con el riesgo de desastre ¿no? artículo 8 las partes reconocen la importancia de evitar reducir al mínimo y abordar las pérdidas y los daños asociados a los efectos adversos del cambio climático incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los de aparición lenta y el papel del desarrollo sostenible en la reducción de riesgos de pérdidas y daños ¿no? aquí hablan de daños y pérdidas también entre las esferas de cooperación que puede haber para cambio climático sistemas de alerta temprana preparación para emergencias eventos de inicio lento este como sequías acontecimientos que pueden entrañar pérdidas daños irreversibles permanentes evaluación y gestión integral de los riesgos instalaciones de seguro de riesgos ahí están los seguros otra vez metidos mancumulación de riesgos climáticos y otras soluciones de seguros pérdidas no económicas este aquí hablan de lo no económico es decir expresar el daño y pérdida en términos no económicos y la capacidad de recuperación de las comunidades los medios de vida y los ecosistemas entonces veamos como de algún modo este el que los acuerdos de parís de cambio climático hablen de gestión de riesgos no implica que la gente que se dedica a cambio climático ahora se va a dedicar a gestión de riesgos no lo saben hacer también es así que veo varios de estos incisos incluso medio mal redactados y desordenados ¿no? artículo 10 este las partes interesadas comparten una visión a largo plazo sobre la importancia de realizar plenamente el desarrollo y la transferencia de tecnología a fin de mejorar la resiliencia el cambio climático y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero otra vez ahí aparece esta palabra de resiliencia luego bueno aparece la agenda de desarrollo y este y cuando terminaron los 8 objetivos de desarrollo del milenio pues ¿para qué 8? si podemos tener 17 ¿no? entonces surge la agenda 2030 de desarrollo sostenible que incluye el nuevo conjunto universal de 17 objetivos no 8 sino 17 están vigentes ahorita y 169 metas el desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras esto es desarrollo sostenible y implica desarrollo social económico y sostenibilidad medioambiental ¿no? y bueno ahí para que crean para que no sufren el desarrollo social el desarrollo económico para que haya verdadera sostenibilidad medioambiental pues tenemos que evitar daños y pérdidas porque eso lo reduce ¿no? en la agenda pues hay 17 objetivos los principios clave de la agenda es la propiedad nacional universalidad nadie se quede atrás enfoque basado en los derechos humanos inclusivo participativo y un enfoque integrado ¿no? entonces ahí están los 17 objetivos reducir la pobreza el hambre salud y bienestar educación de calidad igualdad de género agua limpia y saneamiento energía asequible trabajo decente industrias innovación e infraestructura reducción de desigualdades ciudades y comunidades resilientes aquí de ahí surge este curso ¿eh? que les estoy mostrando yo este producción y consumo responsables acción por el clima vida submarina vida de ecosistemas terrestres este paz justicia y alianzas para lograr los objetivos ¿no? entonces son los 17 objetivos hay una declaración que dice destaca los factores que subyacen al riesgo de desastre aquí habla de qué hay detrás del riesgo de desastre por qué hay exposición y por qué hay este vulnerabilidad incluidas las deficiencias en la gobernanza la organización las repercusiones de la gestión deficiente de los recursos naturales y los ecosistemas así como la pobreza y las consecuencias del cambio climático en el párrafo 14 se subrayó el desafío que representaba para el desarrollo sostenible los peligros naturales nuevamente naturales más frecuentes e intensos esboza los principios subyacentes y los principales cambios de política necesarios para apoyar la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible pidiendo específicamente la aplicación de tecnologías que sean sensibles al clima y resistente hábitats humanos seguros y resistentes y la promoción de la resistencia y la reducción de riesgos de desastre no habla de resiliencia objetivos de desarrollo sostenible son un poco más interesantes en ese sentido la reducción de riesgos de desastre es transversal y aparece al menos en estos seis objetivos de desarrollo sostenible para reducir la pobreza habla que en 2030 hay que aumentar la capacidad de recuperación de los pobres de las personas en situación vulnerable y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos habla ya de los pobres y de que hay que hacer un enfoque preferencial hacia los pobres y luego viene para lograr este objetivo el marco Sendai propone la promoción y desarrollo de redes de seguridad redes de seguridad social vinculadas a programas de mejora de los medios de vida luego hambre cero asegurar sistemas de producción de alimentos sostenibles y resistentes a desastres y el 2.4 objetivo apoyar la necesidad inmediata de promover medidas para incorporar la reducción de riesgos de desastre y adaptación al clima en la planificación de las inversiones del sector agrícola entonces bueno vemos como también en el tema industrial aparece desarrollar una infraestructura fiable sostenible y resistente de calidad incluida una infraestructura regional y transfronteriza para apoyar el desarrollo económico y el ministerio humano este es el objetivo y en el 9A dice facilitar el desarrollo de una infraestructura sostenible resiliente en los países en desarrollo de entre un mayor apoyo financiero tecnológico los países menos adelantados bla 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 pero bueno aquí es donde aparece un poco más reducir considerablemente el número de muertes el número de personas afectadas y disminuir sustancialmente las pérdidas económicas directas en relación con el producto interno bruto causadas por desastres y abajo habla de aumentar sustancialmente el número de ciudades asentamientos humanos que adopten y apliquen políticas y planes integrados para la inclusión y aprovechamiento eficaz de recursos adaptación a cambio climático y la resiliencia a los desastres aquí hablan de la resiliencia a los desastres y abajo aplicar el marco de Sendai ahí como climpian un poco esta falacia de resiliencia a los desastres apoyar a los países menos adelantados entre otras cosas mediante asistencia financiera y técnica en la construcción de edificios sostenibles y resistentes utilizando materiales locales luego acción por el agua fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación relacionados con el clima y los peligros naturales en todos los países peligros naturales nuevamente lo dice el 13.3 mejorar la educación la sensibilización y la capacidad humana institucional en materia de mitigación del cambio climático adaptación reducción de los efectos y alerta temprana entonces se dan cuenta que en algunos casos dicen que el cambio climático y adaptación al cambio climático es gestión de riesgos de desastre entonces se entrometen en una agenda que no es la de ellos para 2020 ordenar y proteger de manera sostenible el ecosistema marino y costero para evitar importantes efectos adversos incluso reforzando su capacidad de recuperación adoptar medidas para su restauración a fin de lograr océanos sanos y productivos habla también de protección de elementos costeros que protegen y bueno aquí habla de un cruce como si te vas a Sendai y tomas diferentes objetivos y los cruzas aquí hablamos de alerta temprana si los cruzas con los objetivos del desarrollo sostenible pues ahí encuentras un cruce entonces aquí casi para terminar consideraciones sobre la coherencia de la alineación de políticas hablamos desde un principio que la gestión de riesgos de desastres se implementa a partir de políticas políticas públicas y dice cuestiones que los países deben tener en cuenta al buscar una alineación entre la reducción de riesgos de desastre y otros ámbitos de política aquí hay algo muy curioso la ONU no ha logrado establecer esta alineación este de repente te encuentras los cambio climatólogos metidos en tema de gestión de riesgos de desastre y por otro lado los objetivos de desarrollo sostenible le dan su lugar a la reducción de riesgos de desastre pero lo colocan por debajo de ciudades resilientes por ejemplo entonces bueno entonces si la ONU no lo ha logrado si le piden a los países que lo hagan y dice comprensión de las inútiles y diferencias entre adaptación y cambio climático y reducción de riesgos de desastre los objetivos de desarrollo los procesos y las partes interesadas establecimiento de una base común en cuanto a la justificación los objetivos y las metodologías instrumentos y terminologías aclarar la configuración administrativa para desarrollar la adaptación de cambio climático y la reducción de riesgos de desastre y la planificación del desarrollo acordar quién dirige y participa en qué mandato integrar partes de la configuración administrativa si es posible o sea la ONU participó en todo este relajo del desorden pero si te dice tu país separa lo que nosotros no hicimos establecimiento de una supervisión conjunta o conjunta bueno aquí lo repiten está medio mal narrado este cursito pero bueno establecimiento de una supervisión conjunta o conjunta de la presentación de informes sobre los progresos de la evaluación común para los países la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la planificación del desarrollo reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ese es el verdadero objetivo de toda la comunidad de cambio climático ahí es donde deberían estar mucho más metidos y por supuesto dictando una serie de recomendaciones para gestión de riesgo para desarrollo pero como que se quisieron meter muy a la fuerza ahí esa es mi percepción identificar acciones e instrumentos comunes en apoyo de objetivos de políticas compartidos para reducir el riesgo de desastre entonces si se dan cuenta lo que debieron haber sido recomendaciones de cómo hacer una verdadera gestión de riesgos de desastre se centraron en recomendaciones de cómo hacer para no acabar confundidos igual que nosotros la ONU estamos y con agendas entremezcladas y con comunidades peleándose en vez de decirte bueno cómo hacemos una buena gestión de riesgos aquí en este curso dijeron bueno cómo le hacemos para que no acaben peleados como lo hacemos nosotros es casi la recomendación y con esto terminaríamos la sesión del día de hoy este voy a a la sesión y la sesión